Bienvenidos a Antigua Fantasía. Acompáñennos a mis invitados y a mí a lo largo de esta serie donde iremos conociendo todos los entresijos del mítico Wargame Warhammer Fantasy. Un Wargame querido por muchos y odiados por otros pocos. Adelante. ¡Suscríbete! 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 dentro de lo que es la historia de Warhammer Fantasy. Ahora sí, vamos a dejar esta ilustración que era el de la caja de inicio. Y bueno, voy a haceros un pequeño resumen de dónde aparece Morhan y demás. Habéis visto justo después de la introducción de esta serie lo que es la introducción del videojuego que salió en ordenador y luego en videoconsolas, Morhan y Citum Dane, porque como resumen del trasfondo original de La ciudad de los condenados, de Morhan, pues es maravilloso. Es una buena introducción con arte original de Morhan, con un resumen muy bueno de lo que es el trasfondo. El trasfondo de Morhan es un trasfondo muy rico e interesante, que os recomiendo, si os llama la atención, buscarlo, porque realmente merece la pena. Es más, incluso ha dado bastantes novelas, tanto dentro de lo que es La ciudad de los condenados, como fuera, ¿no? Cosas que tienen que ver con Morhan, pero que suceden poco después. También hay que añadir un pequeño punto aquí en la historia de Morhan, que como habéis visto en el trasfondo, se sitúa justo en el periodo que está la Gran Guerra Civil del Imperio, en la que los condes electores más importantes, con más poder, se están pegando otoñas para ver quién se proclama el nuevo emperador. Hay otros condes que también intervienen, donde tenemos todo el lío que hizo, por ejemplo, Vlad y demás. Hay que deciros que justamente este es el periodo histórico en el que se va a situar, supuestamente, si sale, el nuevo Warhammer Fantasy, The Old War. Pero eso ya será otra historia, pero para que sepáis un poquito dónde nos vamos a situar, para que veáis la importancia que tiene este periodo histórico en la historia de Warhammer Fantasy. Morhan, que no lo comenta en la introducción, desaparece de la historia de Warhammer Fantasy, de la historia de todo el imperio, después de la Gran Guerra contra el Caos, cuando el emperador Magnus el Piadoso, o Magnus Pío, como se les duele también decir, pues destruye la ciudad, la arrasa completamente, la quema hasta los cimientos, no deja absolutamente nada, y además exige que se borre, bueno, de todo el conocimiento histórico, de todo el archivo histórico, la mera mención de la ciudad de Morhan. Esto más o menos creo que es sobre el 2000, 2400 más o menos, yo sé que son 300 años después, porque esto, bueno, el cometa cae en 1999, curiosamente, y ahora diré por qué es curioso ese año, y 300 años después, Morhan es borrada del mapa por orden de Magnus. Ahí desaparece, esto es un pequeño apunte que no aparece en la introducción de este trasfondo que habéis visto, pero bueno, son 300 años de historia de Morhan que da para bastante. ¿Por qué la curiosidad del 1999? Porque en 1999 es cuando es lanzado, precisamente, oficialmente, Morhan, con su caja de inicio nada más. Hay que añadir que, bueno, Morhan detrás de este juego especialista está, si mal no recuerdo, Thomas, Thomas Piremen creo que era, que fue prácticamente el que diseñó el juego, con luego ayuda del gran Alessio Cavatore y Rex Priestley. Hay que añadir que esto se diseña antes de la salida de 1999, Archivero me lo acaba de recordar, es por la Wide Draft número 40, estoy hablando del número español, en el que aparece ese, bueno, pues, esa historia, ese juego, ¿no? Que parece así como estos clásicos juegos raros que suele sacar Workshop, ¿no? Alternativas, extrañas, curiosas, en su revista. Pero gustó tanto a, bueno, pues a los grandes que están detrás de Game Workshop que decidieron hacerlo realidad y en 1999 aparece por primera vez ya el juego, es listo, como juego oficial, con su caja de inicio. El juego, pues no, pues tuvo una muy buena andadura entre altos y bajos, que lo iremos comentando ahora ya más profundamente, hasta, si mal no recuerdo, 2006, que es cuando Workshop mete hachazo y elimina, destruye todos sus juegos de especialistas, desgraciadamente, Morheim incluido. Bueno, pequeño resumen que os hago así rápido y ahora vamos a ir metiéndonos poco a poco en profundidad en cada apartado de Morheim y qué mejor manera que abriendo la caja de inicio. Gracias a Archivero, que tenía la caja. Voy a poner las imágenes. Empezamos por esta de aquí, que debería apareceros en breve en pantalla. Esto no. Vamos a quitar esto. Ahí está. Bueno, aquí tenemos varias cajas de Morheim, pero bueno, ahí tenéis la caja de Morheim, la caja de inicio. Y ahora, bueno, pues cedo la palabra a Archivero, que nos va a narrar qué es lo que podemos encontrar en el interior, qué era lo que teníamos. Y bueno, FZ, tú sabes que en cualquier momento, cualquier cosita que quieras añadir, pues opinión, ahí estáis abierto. Lo mismo os digo a todos los que, y muchas gracias por estar aquí, que estáis viendo el directo, el chat, darle caña para no solo contar vuestras experiencias y que olvidéis del juego en sí, sino cualquier cosita que queráis ir comentando de lo que vamos hablando, pues irla comentando. También deciros de que, aunque siempre tratamos de informarnos lo mejor posible sobre todo lo que aquí os traemos, siempre puede haber algún error y siempre puede faltarnos alguna información. Por lo tanto, si sabéis o queréis corregirnos, pues tenéis el chat y también los que nos veis en YouTube, pues tenéis los comentarios luego abajo en el vídeo. Ahora sí, lo interrumpo más, dejo de hacer monólogo y de ocupar el directo y abramos, bueno, pues al grande archivero, que es el especialista en conseguir material viejo. Muy buenas. Bueno, pues como os comentaba Main, pues hace tiempo conseguí en una subasta la caja básica del juego. Podéis ver ahí su precio original, que eran 60 euros. Cualquiera compra ahora un juego de Geeks Wars o por 60 euros, tan completo. Pero bueno, la cosa, eso, era un ejemplar abierto y la caja la tengo, pues bastante tocada, porque yo creo que la tienda donde estuvo, pues mucha gente lo vio, ¿no? Durante, o lo empleó, ¿no? Durante demasiado tiempo y la caja, pues la tengo un poco rotilla. Pero bueno, el interior estaba bastante completo, ¿no? A falta del reglamento. Pasamos a la primera imagen. Ahí está. Listo. Vale. La caja, bueno, lo único que me faltaba era el reglamento, que no vino con la caja. Imagino que alguien se lo habría quedado en algún momento. Y bueno, la caja en sí sí que estaba completa. Traía dos bandas. Por un lado traía una banda de humanos, ¿no? Que son estos típicos milicianos imperiales, ¿no? Que fue la primera vez que salieron. La gran caja de milicianos. Que a día de hoy, las pocas que podéis encontrar de segunda mano en EBI o tiendas, se dan hostias por ellas. Porque hay que recordar que permitió una personalización tan brutal. Yo creo que ha sido una de las cajas, de las mejores cajas de regimiento o de miniaturas que ha sacado Workshop. Yo debo tener como unos 60 o 70, más o menos. Algunos sin montar, pero sí. Tengo esa cantidad de lo buena caja que me pareció en su momento. Y bueno, y eso, pues traía, digamos, como dos matrices, ¿no? Que te permitían montar ocho milicianos. Y luego un par de matrices que veis ahí en la caja, que son las que luego vendrían con los caballeros en sexta para montar caballeros del lobo blanco. Pues eso permitía poder montar, digamos, por un lado, dos bandas que serían la de Marienburgo y Rayclan. Y con esos cuerpos, bueno, con esas capas, ¿no? Con esos martillos, lo que se podía hacer, pues era montar ya la banda de Middienheim, ¿no? Que era la tercera, digamos, banda de humanos. Luego, por otro lado, pues venía la banda Skaben, que luego fue reutilizada para hacer Corredores de Sombras en sexta edición, que luego también, pues, me regaló, me acuerdo, mi familia me regaló una caja también de estos Corredores de Sombras, que traía, pues bueno, diversas armas, ¿no? Y también era igual de versátil que estos milicianos. Y de hecho, me parece que todavía se vende, ¿no? En Games Workshop esta caja de de guerreros Skaben. ¿Qué más venía? Pues venían dos matrices de personalización que se han podido ver en alguna imagen, que son, pues, armas sueltas, ¿no? Pues espadas, ballestas, pistolas, un cofre, por ejemplo, pues todo servía, digamos, como para personalizar un poco tu banda, ¿no? ¿Qué más viene? Pues viene un montón de edificios de cartón, ¿no? Porque en aquella época, ya lo comentamos en algún otro directo, Games Workshop, pues, decidió que meter bastantes edificios de cartón en sus cajas, ¿no? Sobre todo quinta edición y el último que ya salió en la caja de inicio de sexta, ¿no? Sí, que de hecho, justamente, Morha en el sal, sale en la época, como comentamos en el episodio sobre escenografía, en el que empieza a sustituir, empieza a hacer la mezcla de plástico y cartón, empieza a mezclar ambas cosas y ya años posteriores desaparece el cartón para dar paso completamente al plástico. Eso es. Y además, pues, junto con estos edificios y sus, digamos, elementos que permitían montarlos, también vino como unas matrices que solo venían en esta caja que permitían poner algunos tejados, alguna escalera, ¿no? Que creo que en alguna foto, ¿no? Algunas gárgolas, digamos, para personalizar un poco los edificios, ¿no? Y, bueno, aparte de todo esto, ya pues venía el reglamento que yo no tenía en mi caja, pero también hay otros dos elementos que venían, pues, era como una pequeña guía de aprende a jugar a Morha, ¿no? Con lo típico que solía poner WhatsApp en sus cajas de más o menos cuatro páginas, para que entenderías un poco los criterios del juego. Y luego, pues, una tabla ya en cartón duro, una tabla, pues, con todos los atributos, ¿no? Resúmenes, que también, pues, era una ayuda bastante útil del juego. Eso en cuanto a todo lo que venía en la caja básica y luego, pues, en las imágenes que os está poniendo Main, veis otra ampliación, una pequeña ampliación que se llamaba Calles Sangrientas, ¿no? Que era, digamos, una pequeña expansión en la que venían otros tres edificios con, pues, también opciones de personalización y sobre todo, pues, bueno, lo importante es ese edificio que veis más o menos en la portada, que es como un edificio de tres pisos, ¿no? Que permitía, pues, eso, los combates, pues, a unas alturas ya mayores, porque en la caja básica se podía como máximo igual dos pisos, pues, en esta permitía, como digamos, un piso más, ¿no? O sea, la opción de subir más alto para luchar. Y la caja, pues, bueno, aparte de la caja básica que salió en el 99, esta salió a los pocos meses también. A los dos o tres meses me parece que sacaron ya como esta pequeña ampliación, ¿no? Luego, lo que vais a estar viendo ahora mismo, que los estoy poniendo en pantalla, voy a empezar aquí, son las cajas las que se estuvo, bueno, las diferentes presentaciones de las cajas de miniaturas de Morgheim, porque tuvo tres presentaciones, tiene esta, que es la más bonita, es la más interesante, fijaos, están muy trabajadas las cajas, con mucho arte, incluso muchísimo más trabajadas, que eran las cajas de Warhammer Fantasy, pero vamos, de Milla, le metieron muchísimo ímpetu a la presentación de este juego. Aquí veis la parte de atrás de la caja de la banda de los no muertos, la clásica, bueno, leyenda de pinturas, la presentación de las miniaturas y, bueno, parte del contenido. Como he dicho, hubo tres, hasta que, bueno, aparecieron ya las cajas blancas por venta directa, pero esta es una. Luego estaba el formato blister y luego había otras cajas, que no he conseguido la foto, ahora la buscaré, si eso... Que era similar, pero tenía un hueco en medio, ¿vale? Solía tener un hueco en medio transparente para que vieras las miniaturas en el interior. Aquí, por ejemplo, bueno, pues tenemos la parte de atrás de la caja del culto de los poseídos, para que vean más o menos que el arte, bueno, pues el arte era una maravilla, con estas portadas de la foto de la banda pintada alrededor de arte, ¿no? Que, bueno, pues presenta la oscuridad y, bueno, el ambiente que realmente nos trasladaba la historia del trasfondo de Morghen, que eso lo vamos a ver un poquito más adelante. Bueno, tenemos aquí las diferentes fotos. Esto es el interior de la caja de... ¿de cuál es? Esa que estoy viendo yo ahora es la de no muertos, que vienen esos, los zombies de plástico, el vampiro, el nigromante y los dos desechos de metal, y la matriz de personalización que he comentado antes, que tiene como más armas para poder personalizar a cualquiera de tus miniaturas. Sí, porque... Sí, que es un detalle que ahora parece una cosa rara, pero antiguamente era así. De hecho, Mantic, yo creo que los sigue llevando, ¿no? En plan, los líderes de metal y el resto de plástico. Sí, porque en Morghen casi todas las bandas, casi todas, eran puro metal, salvo alguna que otra, como que mezclaba bits o, por ejemplo, las de la caja de inicio, ¿no? Que era, bueno, pues se aprovechaba de matrices, de miniaturas que ya existían en Warhammer Fantasy dentro del ejército de los Skavens y del Imperio, ¿no? Y luego aquí tenemos, me has pasado dos fotos de personajes, por si los quieres comentar, ¿no? Vale, eso es, una vez ya descatalogaron el juego, dejaron, pues, digamos, como de producirlo, salvo para venta directa, ¿no? Y ya, pues, quitaron el arte, ¿no? Incluso los blisteres, como también se podrá ver, pues también tenían arte, ¿no? Pues en este primero es, por ejemplo, un cazador de brujas, ¿no? De la banda, el único que lleva una ballesta. Y ya se ve que este es una miniatura de tiempo posterior al lanzamiento del juego por el tipo de caja en la que está, ¿no? Ahora, por ejemplo, pues tenemos aquí el negromante de, también, ¿no? Original de este, saldría más o menos en la época del juego, ¿no? Y esta era la, o sea, incluso los blisteres, ¿no? Tenían, digamos, esos dibujos. Esto es algo que va a estar siempre presente en Morheim, el arte, el arte para representar toda esa oscuridad, todo ese trasfondo que nos metía Morheim Y que ha dado vida, dio vida a muchos reportajes en la White Draft Y aparte, dio vida a un panfleto propio, alternativo. Creo que venía con las White, el Heraldo Sí, sí, ¿verdad? O sea, venía con las White Draft, el Heraldo Sí, lo que pasa que no iba en todas. En la versión, creo, inglesa, sí, se metieron más números Pero otros, yo creo que a lo mejor luego hicieron colecciones, ¿no? En plan anuarios y cosas de esas Vale, bueno, pues vamos a comentar ahora un poquito por encima Cómo era Morheim, cómo era jugarlo, cómo era el tema de las bandas Así que si queréis empezar por un resumen de cómo era jugarlo en sí mismo el juego Qué tipo de reglas nos traía Y además, en lo que yo voy poniendo imágenes de los anuarios Para Morheim, ya sabéis que Game Workshop suele sacar cada cierto tiempo esos catálogos de miniaturas que os venden Que son sus anuarios Bueno, después de Morheim hay dos dedicados El más grande, que es el que sacó al final de la historia O sea, al final del ciclo de vida de Morheim Que es el que lo incluye todo Pero vamos a empezar por el que sacó primero Y ya mientras nos van contando el tema de las reglas y demás Para no poner directamente aquí el reglamento, que va a ser un rollo Va a ser más interesante, que bueno, mientras nos van contando todo como es el juego en sí Pues vamos a ir viendo imágenes Como vosotros lo vais a estar viendo Pues lo suyo es que Bueno, si veis algo en el anuario que queréis comentar en lo que estáis hablando Pues se hace un parón y se comenta A esto lo digo más que nada porque Aunque a mí me encanta Morheim No lo llegué a tocar O sea, justamente Yo, como ya sabéis que ya lo comenté en otro directo Yo jugué a cuarta, quinta, tercera edición Es cuando colegié, tuvo un parón Y cuando volví a Warhammer Fantasy Fue justamente con el inicio de sexta edición Con su caja de inicio ¿Qué pasa? Ahí estaba Morheim en estado puro Pero la tienda de Sevilla La que estaba en aquel entonces por la calle amor de Dios Para los que seáis sevillanos Bueno, pues No te vendían Morheim, curiosamente Tú entrabas Y lo que te vendían era 40.000 O te vendían Warhammer Fantasy sexta edición Entonces, a mí nunca me vendieron Morheim No lo descubrí hasta varios años después En el que, bueno Me tocó en una época en la que ya me aparté del hobby Lo descubrí porque compré varios factículos de la Weidr Que hablaban de ello Bueno, me tocó en una época en la que no lo puede jugar Y siempre me quedó al pendiente No ha sido hasta que ya vine hasta aquí Que intenté empezar a darle un poquillo de caña Pues con cosas alternativas y demás Que eso lo dejaremos para el final del directo Pero bueno, el tema de la colección Pues quién se sabe Algún día, pues cuando todo vaya bien Pues trataré de hacerme con algo, ¿no? Así que, bueno ¿Cómo lo hacemos? ¿Empiezas tu archivero comentando el tema de las reglas Y vas añadiendo tu cosa a FZ? ¿Algo que voy comentando? Como queráis Jugamos así Y voy a ver si encuentro el PDF con el suplemento Sí Vale, voy a poner La parte teórica y de la práctica Vale, vale Bueno, pues voy a poner referencias visuales Estamos... Lo que vais a estar viendo ahora en pantalla Quito esto Eh... ¿Dónde estás? Yo que yo... Aquí está, vale Son imágenes del... Eh... Lo que sería el... 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 Catálogo completo Y referencias del hobby De 2004 a 2005 Luego ya os pondré Eh... De 2005 a 2006 Que es el otro catálogo Con ya toda la información De... De lo que fue saliendo de Morhae, ¿no? Y bueno Haciendo referencia Por si ya quieres continuar desde aquí Pues aquí vemos ya La... La caja de inicio, ¿no? Su contenido ahí bien... Bien montado Vale Bueno Las reglas de Morhae Las reglas de Morhae Los que tenéis a mano o cerca El manual de Morhae Fantasy 6ª edición Si vais al apéndice final De escaramuzas Son básicamente Son básicamente esas reglas Para que veáis, ¿no? Hasta... Hasta dónde influyó Eh... Las reglas Por ejemplo Son las que más o menos Podemos conocer todos, ¿no? Pues El movimiento es Más o menos parecido, ¿no? Las fases de disparo Son más o menos parecidas Eh... Y luego pues hay Alguna diferencia, ¿no? Con el... En aquel momento Recordemos que estábamos En 5ª edición Y hay algunas cosas Por ejemplo Bueno Aunque el motor Se supone que es el de 5ª edición Que luego un poco Se llevó también a 6ª Digamos que hay unas cuantas reglas, ¿no? Que por ejemplo Pues Ya son como embrionarias, ¿no? Para posteriormente Eh... Por ejemplo En el tema de lanzamiento de hechizos Existen... Digamos Para cada banda Pues Tiene una serie de hechizos, ¿no? Pues La banda, por ejemplo De... Pues de poseídos Tienen unos hechizos más asociados al caos ¿No? Los scavens Tienen su propio saber, ¿no? De hechizos Eh... Los humanos Otro tanto de lo mismo, ¿no? Y más o menos Pues aquí es donde vemos ya Eh... Que se deja de utilizar El sistema de 5ª edición de magia, ¿no? El de utilizar cartas y así Y ya comienza, pues El de... Que luego tendríamos en 6ª edición, ¿no? El de tirar 2D6 Para ver si el lanzamiento del hechizo funciona así, ¿no? Entonces ya vemos que Morgheim sirve como, pues Aspecto embrionario, ¿no? De cara De cara a algunas reglas de 6ª edición Eh... No sé si Main ¿Podrías buscar Igual en el reglamento Alguna... O los... Por lo menos Los cuadros, ¿no? De magia Sí, ahora te lo voy poniendo Sí, voy a estar poniendo Porque he pensado mejor Voy a estar poniendo El reglamento de fondo Y... Luego voy a poner los anuarios Y ya sobre el anuario Eh... Los anuarios ¡Uy, ayúdame! Sobre los catálogos Iremos comentando Lo que se va viendo En los catálogos Para añadir más información, ¿no? Pero ahora voy a poner El reglamento por detrás En lo que tú vas hablando Eh... A ver... El tema de las... Los cuadros... Vamos a ver Estaban al final, ¿no? Creo Sí, porque... Eh... Antes de lo de las... No andas, me parece que es Además eran pocas páginas Porque eran muy pocos Estizos Eran muy generales Para validar Eso es Era como una página Para decirte Cómo lanzar la magia, ¿no? Más o menos Y luego ya eran Todo tablas de magia Me suena Luego, bueno Pues... Algunas reglas Muy importantes de Morgheim Pues... Sobre todo Tenemos que tener en cuenta Que Morgheim es un juego Que tienes que jugar Sí o sí Con escenografía Porque... Es imposible jugarlo Sin una escenografía, ¿no? O sea, es... La chicha del juego Es el hecho de que tenga eso Una escenografía, ¿no? Entonces muchas reglas Por ejemplo La regla de esconderse, ¿no? La regla de esconderse Pues... Solo se puede jugar Si tienes escenografía, ¿no? O la de subirte Saltar Bajar, ¿no? Un poco Pues todas esas reglas Digamos que Necesitan la escenografía Que es El pilar básico De Morgheim Sí, mira Vamos a ordenar esto Un poquito mejor Porque... Para aquellos que nos vean Y no conozcan, ¿no? El tema de... De cómo es Morgheim Eh... Voy a estar haciendo yo preguntas Va a ser más fáciles Para que así también no... No te líes Vale Y vamos siguiendo un poquito El reglamento Para que vean por encima Cómo era... Cómo era el tema Entonces, a ver Eh... El tema del movimiento Porque estás comentando Porque sin escenografía No se puede jugar Y bueno, esto puede chocar mucho, ¿no? Porque es tan importante La escenografía Entonces, vamos a poner aquí Que tenemos imágenes Del tema del reglamento De cómo va el tema del movimiento Pues coméntanos Cómo es el tema del movimiento Qué es eso de esconderse Eh... Cómo funciona el tema De la escaramuza En el tema de Morgheim Para que nos vayan entendiendo Vale Pues en cuanto al tema Del movimiento Pues tenemos En vez de movimientos de marcha, ¿no? Como tendríamos en Warhammer Tenemos correr, ¿no? Que es básicamente Lo mismo, ¿no? Y luego, pues Tenéis ahí la regla Ocultarse, ¿no? Que es Ponerte, digamos Detrás de esa escenografía, ¿no? Que te, digamos Cubra, ¿no? De los disparos enemigos Que te cubra un poco también En cuerpo a cuerpo, ¿no? O sea Es la importancia de que Recordemos que estamos En un juego de escaramuzas Y que cada personaje cuenta, ¿no? Incluso El peor de tus secuaces Digamos Cuenta, ¿no? Y por lo tanto Contra más posibilidades Tienes de esconderte, ¿no? De protegerte Más posibilidades Tienes de ganar, ¿no? El escenario Que te toque Porque al final Puedes jugar Una escaramuza normal De Morgan Pero si juegas una campaña Vas a ir jugando Unos escenarios Y cada escenario Pues tiene su aquel, ¿no? Entonces al final La cobertura, ¿no? El poder esconderte Dice mucho, ¿no? Perdón por el apunte Pero hay un concepto Muy importante en Morgan Y es que Las bandas No son Tíos Que son héroes Como en los ejércitos Son gente Casi corriente Son cobardes Y tal Entonces Es muy importante Como ha dicho Archivero En una liga O en una campaña Que sobrevivan Tus lacayos Porque si no Te va a costar un montón Contratarlos Y Es Muy doloroso Perder tropas Que a lo mejor Llevan tres o cuatro Niveles subidos Y Los tienes a tope Y tal Es preferible perder Una partida Para aunque parezca Una chorrada Pero es preferible Perder una partida Antes que perder Tropas Hombres reclutados Ese era el apunte Que quería hacer Para que la gente Lo entendiera Más que nada Que es eso Es una escaramuza En una ciudad Bastante patética Y Es como una parodia De Warhammer Fantasy Realmente Bueno Ahí Luego en el tema De cómo se montaban Las bandas de semáscara Llegaran Hay que Añadir un poco más Que luego si salieron Unas miniaturas Más tipo personaje Ya No héroe Héroe completo Pero Unidades que ya Venían con una experiencia Ganada Que ya Es que tienen un nombre Concreto Que ahora mismo No recuerdo Si Todas las bandas Digamos un líder Luego tienen sus campeones Y luego tienen sus ecuaces Pero bueno Lo hablamos luego Si queréis Yo creo que Los dramáticos Personajes Los dramáticos Personales Eso es A eso me refería Que eran ya personajes Más un poco Como veteranos Que están dentro del trasfondo Que ya llevan tanto tiempo allí Que tenían tanta experiencia Que directamente Al nivel de meterlo en una banda Era como tener un personaje De diferente Ya va subido Que empezar En vez de empezar directamente Desde cero A eso me refería Pero bueno Eso lo podemos ver Más adelante Además creo que tengo fotos ahí Y bueno El tema del disparo Archivero Bueno pues tenía que ver mucho El tema de las coberturas Como tú has comentado Aquí habría que añadir Armamento que se puede encontrar En Morheim Porque lo que parezca chocante El tema de la pólvora No era tan famoso Precisamente en el periodo histórico Porque la pólvora Por lo menos en el imperio Apenas era experimental El tema de las armas de pólvora Sí De ahí luego lo veremos Hay un apartado Que es armamento Y luego vemos que A las bandas por ejemplo Les cuesta Digamos un dinero Bastante dinero Conseguir las armas de pólvora Y luego No solo eso Sino que todas las armas Tienen la regla Recargar Que eso Pues no existe en Warhammer Fantasy Pero es básicamente Que si disparas tu arma Tienes que esperar un turno Para volver a dispararla Incluso pues una pistola O un arcabuz Que eso pues en Warhammer Pues disparas Cada turno Y aquí no O por ejemplo Hay el trabuco Utilizar un trabuco En Morheim Es disparar una vez por partida Porque supone que Está tan poco desarrollado Que solo puedes dispararlo Una vez en toda la partida Si os fijáis Así por encima Porque claro Si queréis Yo ahora Os seguiré Estaré pasando links Porque lo comentaremos Lugares donde Os encontrar a día de hoy Información sobre Morheim Y demás Eso lo dejaremos Para el final directo Os vamos a estar pasando Os pasaremos link Donde podéis descargar Reglamento Información a saco Sobre Morheim Si queréis jugarlo Por lo menos Quieres conocerlo más en profundidad Lo vais a tener Ahí ¿No? El tema de las heridas De las muertes Y demás Era muy importante En Morheim ¿Qué nos vas a contar Archivero de eso? El tema de De dejar Más que matar Dejar a alguien Fuera de combate Es Yo creo que Más que matar Porque matar en Morheim Es complicado Tienes que tirar Un D6 Y sacar un 5 O un 6 Para poder dejar a alguien Fuera de la partida Porque si no es O aturdir O noquear O sea Al final Matar a alguien En Morheim Es quizás lo de menos O sea Al final Muchas partidas No son matar a la banda Contraria Porque es muy complicado Y más Hay bandas Por ejemplo Ya lo veremos luego Pero los enanos Solo mueren Si sacan un 6 O sea Al final Todas estas reglas Queda muy así Tienes más opciones De aturdir O de noquear De tirar al suelo Aquí lo podemos ver Derribar Aturdir Y fuera de combate Al final Todas estas reglas Reflejan Digamos El aspecto Del cuerpo a cuerpo No siempre Te retiran como baja Sino que directamente Te tiran al suelo Y tienes que esperar Un turno Para digamos Recuperarte del aturdir Luego esto También lo podemos hablar Pero hay armas Por ejemplo Como las mazas Que favorecen El hecho de aturdir A alguien Más que matarlo Las armas contundentes O cosas de este estilo Si además Para la gente Que ha jugado a Blood Bowl Es un poco eso Cuando te derriban Y demás Había partidas Que tienes a lo mejor A cinco Que están aturdidos O derribados Y tienes que esperar El siguiente turno Y al final Es un poco Engorroso Para la Para la banda Que se ha visto afectada Pero vamos Es un poco la esencia De tener Ese Conflicto Del combate en melee ¿No? Tan Desastroso De la edad media Porque En otros juegos Lo venden como Lo pintan como Algo muy bonito Como que es Esgrima Que te Como los Los japoneses Los samuráis Y demás Que te hacen Un corte limpio No Aquí en Morghen Es todo sucio El golpe Va a ser mal hecho Va a ser con fuerza Y pues Lo más práctico Es que te dejen Un poco atontado Más que Que te maten De un golpe Y está muy bien Explicado Lo que ha dicho Archivero De que Para matarte Morghen Cuesta muchísimo Incluso el disparo Tampoco lo veo Tan efectivo O sea Yo he estado Partidas Que te han disparado Un montón de veces Y es que Los tiradores Tampoco son tan buenos Obviamente luego van subiendo Y si no Pero De primeras Una partida casual No hay que tener tanto miedo A los disparos Como en otros juegos Me refiero De fantasía O con el propio Warhammer Porque esto es una cosa Muy importante De Morghen Creo que es Lo que le daba Tanto Era más por estética Yo creo Tanto en el tema De que gustaba tanto Y se mantenía el tiempo Jugando Y es que Una campaña Morghen Era muy Muy divertida Porque Generalmente Cuando un juego De este tipo Te juegas una partida Y listo Y la siguiente partida Pues es lo mismo En reglas Y demás Diferente escenario Y demás Pero a nivel de reglas Las unidades Siempre es igual Esta unidad tiene esto Te ha equipado Y hace esto Y tiene esta habilidad Aquí no Aquí las unidades Van progresando En diferentes aspectos Tenemos la progresión En especialización Es decir Que claro Van ganando experiencias Se van mejorando Las unidades Pero también tenemos La evolución en daño Es decir Todas estas heridas Todos estos daños Que sufren las miniaturas Luego Tienen una consecuencia A final de la campaña Que ahora no lo comentará Archivero Y que afecta Por eso Hay una evolución En los dos apartados Es una cosa Que vamos a ver En Morhain Y es que es muy realista En el sentido De trasladar La crueldad Y el ámbito Que puede Bueno Que puede pasar En un tipo de combate Y en el ambiente En el que tenemos Morhain Es Si ya Warhammer Fantasy En esta época ¿No? En cuarta Quinta Sexta edición Tercera edición Es muy sombrío Y más cuando Como os hemos dicho Que el trasfondo De Warhammer Fantasy Ya por sexta edición Empieza A A formarse bien A concentrarse Y darnos un mundo Que realmente No es un camino De rosas Magias bonitas Y hadas Y brujas No Es un mundo Muy oscuro Muy cruel Que esto Bueno Los jugadores De rol Lo saben muy bien Los que juegan Warhammer Rock Que realmente Warhammer en sí No es bonito Aunque luego Ya con octava edición Nos dieron unas miniaturas Muy limpias Y pulcras Y brillantes Realmente Fantasy no era tan bonito Y demás Sino era muy cruel Y Morhaen Nos traslada realmente De lleno Creo que es una de las cosas Que más llaman la atención De Morhaen Y es que Concentraron todo ese Grindar Todo lo peor Lo malo Todo lo malo De Warhammer Todo lo más cruel Está metido en Morhaen Por eso La corrupción El caos El plaz Todo Todo lo malo Está aquí metido Y esto lo trasladaron Muy bien Al reglamento Dándonos un reglamento Muy abierto Que permitía Un nivel de juego Muy amplio Y muy duro Muy duro Porque como comento El tema de Ya no solo La ejecución Del tema de las heridas Y lo que ocurre Dentro de la partida Si nos puedes ampliar Archivero El tema de que ocurre Después de la partida Con esos personajes Que han caído Han caído Porque bueno También podías Era raro Pero podías morir Directamente en la partida Pero Que pasaba Con esas heridas Con esos personajes Que nos caían Durante la partida Pues la mayoría De las veces Tienes que efectuar Una tirada En una tabla Incluso Pues bueno Depende del tipo de herida Que habían sufrido Pues tenían ciertas Penalizaciones Por ejemplo Hay opciones En las que Si te dan un golpe En la cabeza Digamos Igual En la siguiente partida Tu personaje Ha adquirido Furia Asesina Por decir un ejemplo O igual Ha perdido una pierna Y se le resta movimiento Al final Perder una miniatura En Morgin Tenía un poco esto Al final Lo que has comentado Tú Tiene unas secuelas De cara a la siguiente partida Y no solo eso Sino que Tienes que seguir Pagando a la miniatura Porque entre partida Y partida Tenemos las miniaturas Que tienen un mantenimiento O sea A esas personas Hay que pagarles Digamos Para un poco Ya no para que compren Armas nuevas Sino para que mantengan El equipo que tienen O mantener una miniatura En la banda Al final Depende del tipo De miniatura que sea Igual No te merece Echarle de la banda Porque ha adquirido Tanta experiencia Que en ese momento Igual es un tuyido Que mide menos O ha perdido un ojo O alguna cosa De ese estilo Pero claro No puedes echarlo De la banda Y al final Ocurren esas cosas Después de la partida Aparte de eso Del mantenimiento El vender la piedra bruja Que has conseguido Al final de la partida Para sufrir Tus gastos También Te puedes ver Con esos Con personajes Que realmente Son muy buenos Porque han adquirido Mucha experiencia Pero en un momento Les han dejado Fuera de combate Y ahora Tienen unas secuelas Muy malas Como eso A mi la verdad En ese sentido Me recuerda A las Historias de piratas El típico capitán Que forma una banda Y va perdiendo Dinero Le pueden sabotear Un poco Si no Tienen dinero Para mantenerles Y todo eso Y todas las penurias Que pasa Aquí pasa lo mismo Al fin y al cabo Son Gente De cualquier raza De las que hay En el viejo mundo Y un poquito más allá Que ha ido Por riquezas Y realmente Hay algunos Que son guerreros Expertos Y otros Que son Unos novatos Que acaban de coger Un arma Por primera vez Y eso A mi me encanta Porque se ve muy reflejado Tanto en las reglas Como en el propio Logo tablero Se ve muy bien Eso A mi me gusta también Un tema histórico Porque seguramente Muchos conoceréis Esto es como tener A Blast de Lezo Al principio Está entero Era muy bueno Fue ganando experiencia Fue perdiendo una pierna Luego un ojo Terminó totullido Y jodido Pero ha sido Uno de los mejores Estrategas navales Que ha existido Pues lo mismo Esto lo representa A Morgheim muy bien Voy a hacer un resumen Rápido de las reglas Como nos lo has comentado Estamos ante un juego De escaramuza En el que la escenografía Es vital Porque tenemos Reglas Que intentan representar Lo que realmente Tú podrías hacer En un entorno Como este Esconderte Agazaparte Agacharte Saltar Escabullirte Todo esto Se trasladan las reglas Para poder hacerlo En el juego Y añadiendo Por el tema de la fantasía La magia y demás Ahora Vamos a meternos En el tema De cómo organizaríamos Una banda En Morgheim O sea Cómo organizar la banda Que hay que tener en cuenta Porque has comentado Que hay que pagarles Entonces A ver si puedes Archivero Trasladarnos Todo lo que es El tema de la creación De una banda A qué tenemos que hacer Y demás O bueno Qué había que hacer Hacer un resumen Así Con quereto Empezamos con Digamos Un fondo De 500 monedas Con esas 500 monedas Tenemos que tener en cuenta Que es obligatorio Que reclutemos un líder Y luego ya El resto Lo podemos gastar Tanto en campeones Como en secuaces Y luego además El armamento Que también Digamos que va aparte Pues Una vez Elegimos el líder O la banda Que vamos a emplear Pues ya Digamos Que dentro de las bandas ¿Quieres que hable De las bandas del juego? No vamos Termina de contar Cómo más o menos Se monta una banda Porque estás comentando El dinero Con el que comenzamos Que esto es muy importante Porque cualquiera Que no haya jugado Ascaramuzas O Morgheim Principalmente Que es a lo que va dirigido Esto Tú Cuando Hecho Sin embargo Warhammer 40.000 Para ir rápido Tú tienes Una miniatura Con unos stats Específicos Un armamento Y equipo específico Que puedes cambiar O poner Antes de la partida Y tiene un coste O no en puntos O ya viene Con un equipo específico Básico Con un coste en puntos Y aquí nos comentas Que bueno Hay que gastar dinero En equiparlos Y demás Que eso Eso está mucho Más ampliado Entonces Termina de comentarnos Cómo montaríamos Una banda X ¿Vale? Sin entrar en el tipo De banda Con sus reglas específicas Y ya luego nos ponemos Con qué banda se había Y así ya busco yo Directamente las fotos Para que se vean Cómo eran las miniaturas Vale Pues eso Elegimos Digamos Como el líder De nuestra banda Que va a empezar Además con una experiencia Luego Pagamos por los campeones ¿No? Lo que vayamos a elegir Tenemos varias opciones Como de campeones Les damos equipo A esos campeones ¿No? Y gastamos X valor De esas coronas Que tenemos ¿No? Para estos campeones Y luego elegimos Los secuaces ¿No? Que son digamos Los estratos Más bajos De la banda ¿No? Los entre comillas Prescindibles ¿No? De la banda Que luego pues Ganarán experiencia ¿No? Y podrán progresar ¿No? Pero Y luego también Pues les equipamos ¿No? Además Los secuaces Son los que Generalmente Tienen las dos opciones ¿No? Unos van a cuerpo A cuerpo Y otros son más De disparo ¿No? Y entonces Una vez Hemos hecho esto Hemos gastado Nuestras monedas En principio Ya tenemos Nuestra banda ¿No? Pues Como he comentado El líder Empieza con Me parece Que con ocho puntos Los campeones Empiezan con cuatro Y los secuaces Con cero ¿No? Y luego pues Hay algunos tipos De secuaces Por ejemplo Los que son animales Por ejemplo O los zombies No ganan experiencia ¿No? A lo largo de las partidas Porque bueno Reflejan un poco El hecho de que Esos animales O esos zombies No se van a convertir En veteranos ¿No? Eso es muy importante Porque a Mane No le gusta mucho Una rata muy grande Que es la rata ogro Por ese motivo Porque eso le pasa Como al troll De los orcos Que al final Tienes una tropa Que está muy bien Al principio Pero luego Se queda muy mal No sube de nivel De experiencia Y cualquier Mindundi Luego te la mata Cuando lleva cinco O seis partidas Eso es importante Y eso cuando Funciona bien Claro Que suelen ser tontos Estas tienen el problema De la psicología Y demás Que o no se mueve O se despista No muy Para los que juegan En Bloodborne Pues también lo conocerán Porque esto se aplica ¿No? A los criaturas grandes Que es más o menos Como la compensación Equilibrio Buscando el equilibrio Entre miniaturas más normales Y algo tan grande ¿No? De que no te coge Te arrase Todo lo que tiene por delante En un pismás ¿No? Tiene que tenga una Algo que contrarreste ¿No? Esa brutalidad Para que bueno Te permita jugar ¿No? Una partida ¿No? Eso es Bien Pues más o menos Ese sería el resumen De cómo montar una banda Luego Bueno Esa banda Como hemos comentado Se ¿Dick? También me gustaría decir Que creo que La media De las bandas Suele ser De entre 10 y 20 miniaturas Creo que es el máximo 20 ¿No? Hay bandas Que tienen un tope De 15 O tal Pero por ejemplo Las bandas Tipo Skaben O Orcos y Goblins Tienen 20 Creo máximo Entonces pues bueno Eso influye Porque te puedes Encontrar bandas Como las de Skaben Que son muy molestas Con 20 tropas Que es muy complicado Matarlas O incluso Quitarles Las posiciones ¿No? Para que necesitan Para robar Piedra bruja Y demás Y tú a lo mejor Con una de enanos Pues creo que son 10 o 12 O una de humanos Pues a lo mejor Son 15 como mucho O elfos Entonces Eso influye bastante Tienes que saber Muy bien Cómo explotar Tu banda Porque Esto es como el rol Al fin y al cabo Tiene muchas especificaciones Y eso es lo que hace bonito Al juego Porque tienes tantas posibilidades Que te puedes especializar Según lo que te guste El estilo de juego Que te guste Efectivamente Bueno Vamos a pasar ahora A hablar De las diferentes bandas Oficiales Que hubo Es decir A que ya venían Las miniaturas Para que tú te las pudieras Tener las minis Porque luego estarían Las bandas Que podríamos crear Nosotros Entonces voy a poner Yo creo que me voy a ir Al último catálogo Para ir más o menos Y bueno Pues Ya Vas explicando archivero Banda por banda Que es lo que podíamos Encontrarnos De manera oficial Sí Lo primero que vamos a ver Es eso Que los humanos Digamos que tienen Como tres bandas imperiales La primera banda De todas Es bueno Es mi banda Que es la banda De Reykland Que bueno Cada banda Tiene digamos Unas habilidades especiales La banda de Reykland Por ejemplo Pues tiene Una cosa Que es Que el liderazgo Del líder En vez de llegar A 15 centímetros Llega a 30 Es algo que no hemos comentado Pero en Morgheim Aparte de la escenografía Otro elemento muy importante Es la psicología Hay veces que puedes perder Una partida Por el hecho De superar un chequeo De miedo O un chequeo De retirada Por ejemplo Y entonces Es muy importante Sí Y entonces Yo creo De las bandas Para mí La que más importante Pues es eso Que al final Pues tus secuaces Se pueden beneficiar Del liderazgo De tu líder A un poco más de distancia Y luego Tienen otra cosa Que es Que al formar la banda Los secuaces Se dividen En espadachines Tiradores Y bueno Pues secuaces normales ¿Qué ocurre? Que los tiradores De Rayclan En un principio Un humano Tiene habilidad De proyectiles 3 Estos pasarían a tener Habilidad de proyectiles 4 Entonces Esta habilidad De proyectiles Pues les permite Impactar Bastante más fácil Al final Pues pueden disparar O ballestas O arcos Con una facilidad Mayor Que otro tipo De bandas Luego tenemos Una segunda banda De mercenarios Que como he comentado Antes Que se podía montar También con la caja básica Es la banda De Middeland La banda de Middeland Tiene una regla especial Que es Que su líder Y sus campeones En vez de tener Fuerza 3 Como cualquier humano Pasan a tener Fuerza 4 Digamos Para reflejar Que en Middeland La gente Está Digamos Más fuerte Que en el resto Del imperio Y por lo tanto Pues pueden pegar Digamos Con mucha más fuerza Y entonces Pues bueno Las bandas Campeones Pues tienen Esa fuerza 4 En lugar de fuerza 3 Que puede beneficiar El hecho de llevar Un arma a dos manos Por ejemplo Que les aumentaría Un poco más la fuerza Aunque ataque a los últimos Pues esa fuerza 4 Quizás les beneficie O tener Una fuerza 6 Digamos Que es básicamente Rompería cualquier tipo De armadura Y luego hay Digamos Una tercera banda Que es la banda De Marienburgo ¿No? Que esta banda Digamos que es una banda Un poco más comercial ¿No? Tienen un más uno Al finalizar las partidas En búsquedas Y me parece Que pueden contar Con más dinero ¿No? Al iniciar La campaña Eso te voy a preguntar Creo 250 coronas extra Me parece que era Dentro del trasfondo Porque esto es una cosa Muy importante Morhaen Refleja muy bien El trasfondo De cada individuo Y facción Entonces te voy a preguntar Porque Marienburgo Para los que no lo conozcan Es una ciudad Estado Del imperio Que bueno En la historia Pues está dentro Está fuera Está dentro La cuestión es que Es una ciudad comercial Muy rica Y importante Y eso siempre se ha reflejado En sus miniaturas Porque Tienen muy buena armadura Muy buenas armas Y a la hora de pintado Pues en Marienburgo Aparte de muy colorido Y a veces muy extravagante Siempre se suelen pintar Bueno pues Tratando de no ponerlo sucio Ni ajado Porque realmente Tienen tanto dinero Que Que se me ensucia la ropa La tiro Y me compro una nueva Entonces claro Supongo que Lo que estabas justo comentando De que te iba a preguntar Esto se reflejaba En el reglamento Porque Con más dinero De alguna manera Porque Siendo Marienburgueses Si si Puedes reclutar Más mercenarios Porque en principio Tienen más poder económico Que el resto del imperio Al final Esta banda de Marienburgo En Marienburgo Se dedica al comercio Básicamente Entonces Esto se refleja Como hemos visto también La banda de Midgenheim Se refleja un poco En el juego O sea Su trasfondo Se refleja bastante En el juego Pero el problema es que Es solo al inicio No es tan beneficioso Como las otras bandas De humanos Sí claro Porque si es solo dinero Al principio Ese es lo bueno De Marien Cada banda es diferente Y te puedes encontrar Algo bueno al principio Pero luego Según vas avanzando Pues ya no es tan interesante No te puede beneficiar tanto Cambia mucho Pero las bandas Las bandas cambian mucho En Early Game Light Game Y Mid Game Al principio En el medio Y el final De lo que puede ser Una partida de campaña Y bueno Como iba diciendo Solo tenemos que ver Las miniaturas Que fijaos En el escrutido Y demás Y la representación Como vemos Que llevan ropa Muy elegante Más bonita Más cuidado Casi full plate En algunos personajes Es que incluso El que menos ropa lleva Pues va muy bien decorado Incluso los capitanes Ahí todo bonitos Algo que bueno Pues ya vemos Reflejando En otras miniaturas Imperiales Que también reflejan Muy bien El estilo Y trasfondo Y el lugar Porque bueno Esta banda de Mindenheim Que está más al norte Y que tiene más De ese toque Bueno pues Nórdico De Norska Y demás Por la influencia Que tiene Las invasiones La mezcla Que hubo En estos lugares Y Bueno Los Rayclaneses Como has comentado antes Que tiene ese aspecto Ya más Del imperio clásico De Que podemos ver En miniaturas Basadas en Rayclan En Aldorf Y demás Eso es Pues pasamos A la siguiente banda Si que serían Las hermanas De hecho Que serían Las hermanas De Sirmar Que digamos Que son Una especie De monjas Que viven En la ciudad De Morgheim Que tienen Su propia fortaleza En Morgheim Que se llama La roca Y que bueno Pues Dentro del imperio Se consideran Para los cazadores De brujas Digamos Que son Como casi herejes Porque Los cazadores De brujas Pues digamos Que no consideran A las hermanas De Sirmar Como portadoras Como portadoras De la fe Y entonces Pues bueno Las hermanas De Sirmar Tienen Un aspecto Pues como Más religioso Las más Digamos Peores armadas Serían las novicias Que serían Como las primeras Que han entrado Pues luego tendrían Una Si Bueno Una matriarca Tenemos ahí Un augur Que sería un poco Como el hechicero Dentro de la banda Y pues su estilo De juego Pues eso Sería como De miniaturas Que se beneficiarían Un poco más De De ser más baratas Que el resto De bandas Bueno Una cosa Que podríamos aprovechar Porque como ya Estamos tratando A las bandas Y ahí ya Entra tu experiencia Vamos a volver Un momento A las imperiales Rápido Para que nos apuntillas Más o menos La dificultad Y el valor Que puede tener A día de hoy Tratar de encontrar Las bandas originales Entonces En el tema De las imperiales Vale ¿Cómo está El asunto? Y ya vamos agregando Esta información Para aprovechar Con el resto De bandas Pues en el caso De las imperiales Tengamos en cuenta Que la milicia imperial Ahora mismo Es bastante cara ¿No? Como has comentado De conseguir Y eso digamos Que sería Como la columna vertebral ¿No? En cuanto a las miniaturas De metal Pues la banda De Marienburgo Que era Básicamente Casi toda La banda de metal Es bastante cara Y difícil de conseguir La banda de midenheim Yo he llegado a conseguir Uno de los dos reclutas Por un euro Más o menos Una vez Lo tengo por ahí Si recluta Que lleva el martillo Hay dos Que son los que pone John Bluth Pues yo tengo el uno Que lo conseguí Más o menos Por un euro Pero bueno Eso fue como Una pequeña excepción Y de la banda De Raikland Se suele ver Bastante Algún capitán Y algún campeón Y los precios Pues suelen ser Unos 14 15 euros Más o menos Que sería pues El precio En el que vendían En blister ¿No? Estas bandas No llegaron a salir En caja Por primermente dicha Toda la banda montada Si no en blister ¿No? Si mal recuerdo Eso es Todo en blister Estas bandas Y ahora bueno Pues seguimos con Las hermanas De Sigmar Pues eso Las Digamos Las hermanas De Sigmar Pues Pues eso Al final Pues tienen Una matriarca ¿No? Que sería en este caso Lo que sería La líder de la banda ¿No? Luego pues tendrían Eso Pues hermanas superiores Una Que serían como Las campeonas ¿No? Entre comillas Las augures Las novicias Y las hermanas ¿No? Que serían Un poco así Como Como lo que tendrían ¿No? ¿Qué ocurre? Que bueno Cada Cada banda Puede tener Una lista De equipo Diferente ¿No? Y eso Hace un poco El sistema De juego Que tienen En el caso De las hermanas De Sigmar Pues muchas Van a tener Mayales Mazas ¿No? Van a estar Más centradas En esas armas Así como Más Contundentes ¿No? Esas armas Que permiten Pues romper Un poco más ¿No? Lo que sería Pues entre comillas La cabeza de alguien ¿No? Un poco aturdir Serían más Más que a dejar Fuera de combate Sería más aturdir Porque tendrían Esa fuerza ¿No? Que les permiten Pues esos mayales ¿No? Sí Y luego A diferencia De Miriam Hain ¿No? Eso es Serían Miriam Hain Sería como Más a destruir La armadura ¿No? Entre comillas Y las hermanas Serían como Más aturdir ¿No? Un poco a dejar Fuera de combate Luego pues tendrían Una serie de equipo ¿No? Pues tienen Agua bendita ¿No? Reliquias sagradas ¿No? Libros sagrados Y así Que pues bueno Cada uno es un poco Diferente Y les otorgan Pues digamos Tenemos una serie De beneficios Que otras bandas No pueden tener ¿No? El tema del Agua bendita Y además Yo me imagino Que esto vendrá Muy bien Para el tema De enfrentarse A no muertos Y cosas así ¿No? Y poseídos Y cosas así O sea al final Estas bandas Tan religiosas Pues tienen como Ese plus ¿No? De enfrentarte A lo que se supone Que es La antítesis De Sigma ¿No? Y a nivel De miniaturas Porque esta por ejemplo Esta que tenemos aquí Primero La de Warband Si se vendió En una caja grande Luego hubo Wister ¿Cómo está a día de hoy El tema de Las hermanas? Pues Os voy a dar Un pequeño chivatazo Si vais a Wallapop Ahora mismo La tenéis La banda entera Por 60 euros Pues está bien Está muy bien De precio O sea Yo había pensado En comprármela Es más o menos Lo que me costó La de Cazadores De Brujas Y es un precio Tienes básicamente La banda Te faltaría Igual el augur Si lo necesitas Pero en principio Con esta banda Lo tenéis Lo tenéis hecho Pues menudo chivatazo Si yo tuviera pasta Y tuviera Wallapop Y me encuentro Eso si lo pillo Vamos Porque esta era Una de las que En su momento Me llamaba mucha atención Luego Más adelante Vamos a ver Como Bueno Compañías y demás Para el tema de Proxys Y minis Y plásticos Resines Y demás Que podemos usar Para lo que sería Morgheim A día de hoy Eso lo vamos a ver después Luego Siguiente Los precios En su momento Que no me acuerdo Las cajas estas Costaban 35 30 euros Si 30 euros Más o menos Las cajas 35 No 30 35 Yo creo Si los blisters Si eran de 2 Creo que eran Sobre 12 euros Más o menos Las de 3 Como 15 Por ahí Más o menos Salían Pero bueno A nivel de la época Si lo comparamos A los niveles De día de hoy Estaría igualmente Todavía bastante Más barato De lo que es Compatilizamos A nivel económico De hoy Es que en aquella época Workshop No era barato Hay que decir No era barato Pero si tenía unos precios Que si te permitía Ponerte a jugar Y comprar Y demás Lo que pasa es que A la gran Salvo Bueno A los que ya Tenían La mayoría de la edad Que tenemos nosotros Ahora Que bueno Tenían sus trabajos A la mayoría de los que estamos aquí Nos cogió en plena adolescencia O infancia Y el dinero Pues escaseaba Y no tenías nada Ahora es cuando tratas A día de hoy De tratarlo Tarde Pero bueno Siguiente banda Luego Pues daremos un espacio Para comentar cositas Anécdotas Y tal De Morha Y estas cosillas Y también Bueno Todos aquellos que tengáis Anécdotas Y tal Ya sabéis Ahí tenéis el chat O luego en Youtube Tenéis la descripción Cazadores de brujas Otra de las Grandes Bandas de Morgheim Y una A nivel de trasfondo Muy importante Porque Es la primera vez Que se introduce La minia Bueno No es la primera vez Pero sí Ya A buena En buena entrada El tema De las miniaturas De cazadores de brujas Y demás Que sí se habían mencionado Anteriormente En el trasfondo De Warhammer Fantasy Pero es a partir De aquí de Morgheim En el que ya lo vemos En miniatura Realmente Propiamente dicho Bien formado Lo que era un cazador De brujas El tema De la inquisición Imperial Es cuando Con Morgheim Cuando más Empieza a cobrar Fondo Fondo En el trasfondo De Warhammer Fantasy Y que luego Posteriormente En novelas Veríamos más Desarrollado Miniaturas Que luego La figura Del cazador de brujas Y el inquisidor Desaparecería De Warhammer Fantasy Hasta ya octava edición Donde Volverían a recobrar El tema Con esa miniatura Que salió En resina Del cazador de brujas Tan bonita Pero que en su momento Es una figura Muy importante Del imperio Que desapareció Por completo Después de Morgheim Y demás De Warhammer Hasta Como digo En octava edición Cazador de brujas Que nos tienes que decir De esta banda Esta banda La tengo La adquirí hace poco Por eso En una subasta Pues más o menos Me salió por 60 euros La banda Que tenéis Ahí arriba La que tiene un perro Tres celotes Dos flagelantes Y dos cazadores de brujas Los cazadores de brujas ¿En qué se diferencian Un poco De las hermanas? Pues bueno Los cazadores de brujas Pues eso Tienen un capitán Cazador de brujas Tienen la opción De tener sacerdote Sacerdote guerrero Eso pues Es la primera vez Que sale Porque realmente En el libro De cuarta Del imperio Yo creo que El sacerdote guerrero No existía Y estos cazadores de brujas Pues tienen la opción Ya de lanzar Esas plegarias Más que magia Pues eso Tienen la opción De lanzar Como plegarias ¿No? ¿Qué ocurre? ¿Qué vemos Que no hayamos visto? Pues los cazadores de brujas Son la primera banda Que vemos Que ya tiene animales ¿No? Animales ¿Qué significa tener Un animal en morgue? Pues generalmente Significa Movimiento Y poder distraer a alguien ¿No? O sea Llevar a este mastín ¿No? Porque lo que tienen Son mastines Poder llevar A esos mastines ¿No? De cara hacia Pues cualquier miniatura Enemiga Y trabarla ¿No? Al final Les obligas a perder Un poco Un poco de tiempo ¿No? Enfrentándote A estas miniaturas Que me parece Que tenían Movimiento 15 ¿No? Más o menos Como un caballo ¿No? Sí En cuanto Al tema De armamento Van a tener Más o menos Lo que hemos visto En las hermanas Sobre todo Pues en la parte De los flagelantes Que son Como siempre Mayal Mangual ¿No? Al final Los flagelantes Sin armadura Pero bueno Esa fuerza que tienen Pues para poder Romper armaduras duras Y luego El resto de cazadores De brujas Pues ya tienen La opción De armas de disparo ¿No? Pueden pues Eso Arcos Arcos cortos Ballestas Los cazadores De brujas ¿No? Porque luego Los celotes Que son digamos Los que vemos ahí ¿No? Que son un señor Que tiene una marioneta En la mano Otro que va con un pescado En la mano ¿No? Que son un poco El reflejo De esos fanáticos ¿No? Que viven en Morgheim Pues solo tienen La opción de arco En cambio La ballesta Queda un poco Como para esos Líderes ¿No? Cazadores de brujas Una pregunta A nivel de reglas Los flagelantes Y demás A nivel de psicología ¿Cómo andaban? Porque sabemos Que los flagelantes A nivel de psicología Tenían mucha resistencia En lo que era Warhammer Fantasy normal ¿Se aplicaba también En Morgheim El tema de la resistencia A psicología? El tema de miedo Superan automáticamente Cualquier chequeo Y bueno Lo único que no pueden llegar A ser nunca líderes De una banda Lógicamente Pero sí A nivel de reglas Es exactamente Igual que un flagelante Ha sido Digamos Durante toda la historia Era Warhammer Fantasy Pero sobre todo Porque estaban pirados Sí Por eso A nivel de trasfondo Los flagelantes Les sudaba la polla Todo Como quien dice ¿No? Aquí voy a añadir Un pequeño apunte A nivel de miniaturas Y es esta banda De miniaturas Que tenemos aquí En pantalla Que os la estoy poniendo En Morgheim Hubo ciertas miniaturas Que se producieron Pero nunca llegaron A salir oficialmente Porque se dio carpetazo Y precisamente Los cazadores de brujas Tuvieron otra serie De miniaturas Que es la que tenemos Aquí en pantalla Que se producieron Pero no llegaron A venderse Luego Por EVE Y otras partes Pues Pues supongo Que alguien dentro De Wursos Había con las miniaturas Y las vendieron Bajo cuerda Y demás Y bueno Encontré un lugar En el que un tipo Se había estado dedicando A conseguir estas miniaturas Que nunca llegaron A venderse Y esta Son los cazadores De brujas Que salieron para Morgheim Pero que nunca llegaron A ponerse a la venta O otras miniaturas Que luego veremos Pero como un pequeño apunte De que son miniaturas Que forman parte De la banda A ver Que banda nos toca Ahora aquí de abajo Alguna cosilla más Bueno A nivel de conseguir La banda de cazadores De brujas Has dicho Que acabas de conseguir Tú La caja de la warband ¿Cómo está? Más o menos Precios Posibilidad de conseguirla Más o menos Eso yo 50-60 euros La banda Tenemos que tener en cuenta Que es de metal ¿Qué ocurre? Que luego Si quieres añadirle Sacerdote Guerrero Yo lo he conseguido Por menos de 10 euros Pero es complicado Y luego he conseguido El otro El cazador Que lleva ballesta También lo he conseguido Y ha sido más o menos A precio blister normal Unos 12-13 euros Me ha costado Fijaos Fijaos como La apariencia De la banda De cazadores De brujas Todo siempre Con tonos El tono oscuro En Morhaen Lo vais a tener Por todos lados La oscuridad De Morhaen El Green Dark De Morhaen Va a estar En todas las miniaturas Pero precisamente En esta Veis Que la oscuridad Lo sombrío De los cazadores De brujas De estas Bueno pues De estas personas Que se meten En los peores sitios En busca de De todo lo que no Entra dentro De la religión Y demás De Sigmar Y de lo normal Dentro del imperio Vampiros No muertos Mutantes Brujas Etc Y ni brujas Cualquiera que se vaya Del dogma Que ellos profesan De Sigmar Va a acabar En una hoguera Entonces Esta oscuridad Que siempre va detrás De estos seres Porque Hay que tener Una mentalidad Muy oscura Muy cerrada Les da igual Que sea un niño Lo van a matar igual Todo esto Se refleja En las miniaturas En el pintado Hay miniaturas aquí Que por el aspecto Y la apariencia Pueden parecer Incluso vampiros Del oscuro De la oscuridad propia Que ellos tienen dentro Y es la que les vale Para aguantar Todo lo que viven Os recomiendo mucho Las novelas Bueno por ejemplo La trilogía De los vampiros De Warhammer O todo lo que tenga Que tocar el tema De los vampiros En novelas De Warhammer Fantasy Porque es donde más Vais a conocer La figura De los inquisidores De Warhammer Fantasy Para que sepáis Hasta el punto De la oscuridad Que tienen El tema De los flagelantes Con el autodaño Que se hacen Estas miniaturas Por ejemplo aquí De estos diferentes Cazadores de brujas Bueno la armadura oscura El cuero Una maravilla Y luego aquí abajo Tenemos las casualites Que bueno Eran miniaturas Que vendían ellos Para representar Las bajas Y los tokens Básicamente De lo que iba Acorriendo en batalla Luego aquí Cambiamos un poquito De tercio Y nos vamos A las amazonas Que esto habría Que meter en contexto Que hacen las amazonas Antes de meterse En amazonas Quería comentar Un poco La banda De los cazadores de brujas Porque la jugué Bastante Y creo que es De las bandas Del básico Junto a los scaben Del reglamento básico Porque recordad Que creo que Serán 8 Las bandas Que había O 10 Es una banda Muy versátil No es muy potente Todo hay que decirlo A nivel Competencia De pues Darse de toñas Contra orcos O contra enanos O tal No aguantan mucho Pero tienen Esa versatilidad Como decía Archivero Del arsenal De armas Tanto de disparo Como de ataque Y el tener De primeras Los perritos Que vienen muy bien Al principio De las campañas Y tal Hacen que Junto a los celotes Y los flagelantes Tengas un montón De morralla Que puedas proteger A los cazadores de brujas Que vayan subiendo De nivel Y luego En un futuro Pasan poco Como los No muertos Al final Los no muertos Son el micromante Y el vampiro Y estos Si tienes unos Cazadores de brujas Muy potentes Al final Después de unas cuantas Partidas Ya subidos De nivel Y tal Puedes tener Una banda Bastante potente Pero al principio Se sufre mucho Con estos Yo he sufrido bastante Porque pues eso A nivel Versatilidad Muy bien Pero a nivel De combate Depende Contra qué bandas Es complicado Yo la tengo pendiente De prueba La tengo Aquí no vienen Las amazonas Bueno es que no sé Como no está muy ordenado Esto Voy a tratar de buscar Las bandas Primeras y originales Y luego nos metemos Con el tema Con el tema De las amazonas Y todo esto Porque aquí Entra ahí La parte de Morgheim Que a mucha gente Bueno pues le toco Un poco la moral Y tal Sobre cosas Que se metieron En Morgheim Ya más o menos Por el final Entonces Vamos a pasar Al tema De los Skavens Vamos con los Skavens Que eso es una De las principales Y originales Vale Aquí lo tenéis Yo he visto Que como decía Archivero Pensaba yo que no Que lo habían descategorado Pero todavía siguen En stock A 30 A 20 miniaturas Sí Sí Todavía están en stock Los Skavens Sí Pero solo en Venta directa Así que Corre insensatos Que no tiene más precio Bueno Los Skavens Los Skavens Pues son una de esas bandas En las que puedes empezar Con muchas miniaturas Porque como son tan baratas En coronas Pues te permite tener Más luchadores Que cualquier otra banda Que ocurre con los Skavens Pues los Skavens Tienen acceso A un arsenal Más o menos Normalillo Pero luego Los secuaces Tienen Una opción Muy buena Que es la de Comprarte una onda Para poder disparar Por dos coronas Que ocurre en Morgheim Que bueno Los que hayáis jugado Orhammer Sabréis que la onda Pues a corta distancia A la mitad De su alcance Que es 45 centímetros A 23 centímetros Según el libro de Morgheim Permite hacer disparos Múltiples por dos Con un menos uno Al disparar ¿No? ¿Qué significa eso? Que si equipas a todos Tus secuaces Por dos coronas Pues vas a tener Una cantidad de disparos Impresionante ¿No? Que al principio Cuando empiezas Una campaña Y las bandas No están muy desarrolladas Básicamente Los secuaces normales Lo que es la Morraya Te va a dar partidas Por el simple hecho De llevar unas ondas ¿No? En cuanto A la composición De la banda Pues eso Tenemos un líder ¿No? Un líder de Skaven Que es un asesino Luego tenemos la opción De meter un hechicero Essin Porque Igual no lo hemos contado Pero los Skavens Que hay en Morgheim Los de la caja básica Pertecen todos Al clan Essin Que es el clan De los asesinos ¿No? Skaven Y luego Pues bueno Algunas de estas unidades Luego van a servir ¿No? En sexta edición Cuando veamos Cuando se vea La tormenta del caos ¿No? Pues esas unidades ¿No? El hechicero Essin Por ejemplo Va a tener Unos hechizos Más o menos Aquí parecidos A los que luego Va a tener en esa lista ¿No? Al final Pues digamos Que de Morgheim Desarrollaron ¿No? Esa lista del clan Essin Con algunas de estas unidades ¿No? Y al final Pues ¿Qué ocurre con esta banda? Pues que son Muy rápidos Tienen mucha movilidad El hechicero Essin Es capaz de hacer Bueno Pues el salto fugaz Que ya lo conoceréis ¿No? Que es Te permite desplazarte Básicamente Y luego ¿Qué ocurre? Que te dos Pues eso Pues van La mayoría Muy centrados A combatir Y disparar Y sobre todo Pues eso Disparar Lo único malo Pues su liderazgo Es bastante malo Bastante pésimo ¿No? Lógicamente Son Skavens Y probablemente Pues vayáis a perder A muchos ¿No? Cuando juguéis Pero Es una de las mejores Bandas del juego Por eso Porque son baratos Pueden conseguir Un armamento de disparo Muy barato ¿No? Y las primeras Fases del juego Pues casi Digamos que Te pueden abrumar ¿No? Solo por la cantidad De disparos Y por la cantidad De miniaturas que son Es como Igual Avanzando Igual más la campaña Irán a peor Pero al principio Sería Una de las bandas Van a mejor Van a mejor Sí Porque al final Llega un momento Que Son 20 Y entonces Todas las partidas Las van ganando ellos Y el hechicero No es cojo Entonces Bueno No sé A ver Esto es todo Muy relativo Pero muchas veces Con una campaña La gente beta Los escaven Porque las primeras 10 partidas Te las va a amargar Y Luego sí Obviamente Pues luego Un conde vampiro Se puede cepillar Toda la banda entera Pero Es complicado Si al principio El tema La habilidad natural De los escaven Para esquivar La agilidad Que tienen Se reflejaba En el juego A nivel de tiradas De salvación Y demás Sí Sí Era exagerado Otra cosilla Por ejemplo Para los que hayan jugado Morhine En el Bueno City of Dame El juego Videojuego que salió La banda de los escaven También es una burrada Bestial De hecho Si no juegas con escaven Cuando te salen Pues lloras Una de las unidades Mercenarios Bueno Mercenarios Que pusieron por DLC Era el lanzador De gas envenenado ¿Esto está En el Morhine original? No 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 está O sea Eso lo metieron ellos Aparte Sí Ok Sí Pues menos mal Porque ya lo que le faltaban Los escavens Entonces en el juego de mesa Que tuvieras al que danza El viento envenenado Que es brutal Sí Porque luego Sí que Avanzando en el tiempo Sí que sacaron Como una banda Scribe Que está ahí Zarratado Del clan Scribe Pero en un principio La única banda que había Era del clan Essing Que eran Pues eso Los asesinos Y eso se reflejaba En el hecho De que por ejemplo No tenían que tirar Para poder subir Un muro O sea Ahí se reflejaba De esa habilidad Que tenían los De ellos Ok Eso es Como veis Porque esto es trasfondo O sea La agilidad Y el tema de los escavens Todo esto es trasfondo Y está metido Dentro del juego Nivel de reglas Por eso vi preguntando ¿No? Porque yo el nivel de reglas Apenas lo jugué Ha sido un poco Entonces ellos Que son los que Están aquí Con el conocimiento Luego una cosa Que a lo mejor Puede llamar mucho La atención Aquellos que no hayan Jugado a Morhine Es la rata ogro ¿No? Muy conocida ¿Qué podéis decir De la rata ogro? Porque es una unidad Que puede meter El grupo de scavens A ver A nivel miniatura Las Bueno A nivel La que había antes No pero digo La que hubo Luego en Isla de sangre Como se llame La campaña Esa estaba muy bien Pero Pero a nivel Pieza fundamental De De la banda Pues No es tan influyente Como pasaba Con los orcos Que el ogro Hacía bastante O sea Perdón El ogro O los humanos También El ogro En el caso De los orcos Sea el troll Pero Si que Venía bien En las primeras Partidas De romper Al héroe De turno O sea Luego lo que pasa Que es lo de siempre Lo que decías tú Es un Un mamodrote Porque te ha costado Un montón de puntos El coste de mantenimiento Es enorme Y no sube Entonces Luego llega Un campeón humano Bien armado Y demás Y es más Competente Si Al inicio De una campaña Pensemos Que es Un bicho Que tiene Fuerza 5 Resistencia 5 Y causa miedo Al final Eso al principio De una campaña Es un efecto Desalentador Pero luego Si nos fijamos Pues eso No gana experiencia Tiene estupidez Y además Es un objetivo Grande Al final Cuando tienes Unos tiradores Desarrollados Lo van a acabar Matando A una velocidad Bastante Digamos Media O rápida Porque al final Cuando Conforme vas avanzando Las partidas Y vas ganando Un poco Puntos Vas subiendo Un poco Tus atributos Al final La rata Ahora se queda en nada Básicamente Quizás es un poco Salvaguarda Al principio Para el Skaven Pero que luego Quítatelo Porque realmente Ya no merece la pena Básicamente Sí O incluso Ni lo metas Y mete Tropas De Acechantes Y alibañas Es que es así Ok Bueno Un dato a añadir Dentro del trasfondo Y es la motivación Porque claro ¿Por qué coño Están los Skavens Los cazadores De brujas Etcétera En Morgheim Esta ciudad Destruida Y ruinosa Principalmente Por la piedra bruja ¿Vale? Diferentes motivaciones Para un mismo objetivo Por ejemplo Los imperiales Más que nada Es por comercio Para ganar Riquezas Por los hechiceros Que quieren la piedra bruja Toda la piedra bruja El tema de los Skavens Bueno pues Que aquellos que conozcan El trasfondo de los Skavens Un poco Saben que la piedra bruja Es un mineral Mágico Caótico Imprescindible Para su chichería Y sobre todo La invocación De la rata cornuda En el tema De los vampiros Porque Vlad Está detrás De toda la piedra bruja Que puede Por el tema De la enigromancia Y ciertas Invocaciones Y poderes mágicos Que quiere usar Para la conquista Del imperio Imponerse como realmente El emperador En esta época Porque Es lo que está tratando De hacer Vlad Por eso la piedra bruja La cuestión es que Por un Por un lado U otro Cada banda La motivación Dentro de Morhaen Al menos al principio Porque luego veremos Que hay bandas Que realmente Para qué cojones Están ahí Era esa A nivel de trasfondo Conseguir piedra bruja Para un motivo U otro Riquezas Hacerse poderoso O proyectos malévolos A gran escala A futuro Sí Porque Realmente Las Para mí Es muy importante Aparte de Los Skaben Y las Sigmaritas Estas Las hermanas De Sigmar Todas las bandas Tienen un papel Muy importante En la guerra civil Como decías antes De que tienen El imperio O sea Por ejemplo Tienes El caso De Marienburgo Claramente Los manda La Condesa De Lectora Para meter Las garras Ahí En Rayclan Igual En Miderheim Igual Los no muertos Incluso Lo que dices tú El Bonkasten Y está ahí Dando por saco Los cazadores De brujas Tienen Al gran teogonista De Sigmar Que es Otro Que dice No me fío Ni del imperio O sea Del emperador Ni de tal Entonces Tengo que mandar A mi gente Incluso El tema Del culto De los poseídos Hay algunas Guiños En el trasfondo Que puede ser Que los comerciantes Libres De Marienburgo Que quieren quitar A la Condesa Delectora De Marienburgo Sean los que Han traído A los cultos De poseídos Entonces Bueno Al fin y al cabo Todos tienen Su porqué Y no es como En Warhammer Fantasy Que están Los buenos Y los malos Por así decirlo O al principio Era así Y Tiene más Más interés Más Más chicha Si El trasfondo Es que por eso Es tan importante Morhen Por eso No solo a nivel De juego Sino por trasfondo Que pues Quiero dedicarle Un episodio Aparte Porque a nivel De trasfondo Morhen es muy importante Es la representación De todo lo que está Ocurriendo ahora mismo En el viejo mundo Ha ocurrido un evento Que por un lado O por otro Todos van a tratar De sacarle partido Para la situación Actual Que hay En esta parte Del mundo De Warhammer Como ha comentado Muy bien FZ Con el tema De traiciones Planes maquiavélicos Para tratar De sacar beneficio Y imponerse Sobre la situación Actual Es más Dentro del culto De los poseídos Y demás Todo el tema Del caos Aquí Tiene mucho que ver El tema De lo que ocurre En Morhen Con lo que luego Vendrá Con lo que es La famosa campaña Del caos Contra todo El viejo mundo Que ya hablaremos En la edición De sexta Pasamos entonces Ya de banda Precisamente con el caos Por el culto De los poseídos Pues yo no he jugado Hoy no he jugado Contra el culto De los poseídos Así que Aparte De un poco Lo que vemos ahí Que es Un magister Que sería El encargado Además de Líder mago Que sería Capaz de lanzar Esos hechizos Del caos Los secuaces Más bajos Y Que tendrían Pues digamos Un poco Todas esas opciones De armas Las almas oscuras Que son como Unos campeones Y luego hay Por un lado El poseído Que Tuvo como Dos miniaturas Que una es la que viene En la caja Que es esa Y luego otro Que son un poco Pues bueno Unas personas Que están como digamos Poseídas por ese demonio Y luego pues Están ahí Esas dos Los poseídos Uno y dos Que son un poco Sufren unas mutaciones Que luego se ven reflejadas Dentro del juego Al final No es lo mismo Tener una pinza Que tener Pues al final Digamos que La mutación que sufren Afecta Afecta un poco Al desarrollo De las partidas Luego también Tienen la opción De contratar Hombres bestia Que serían un poco Como otro tipo De secuaces Y luego tienen Como Unos que nunca Salieron miniaturas Que son Los mutantes Que también Son como Una especie De campeones Os pongo Una delante A ver Este no es Cerrar Esta Ahí está Esta es una De esas miniaturas Que comenta Archivero De que nunca salieron No de manera Oficial Eso Y además Ellos nunca dejaron Claro Por ejemplo El tipo de Peana Que deberían de tener Decían Tenían esta miniatura Pero no te decían El tamaño De la peana Por ejemplo O sea Al final Yo pensaba Que igual Tendrían una Peana tamaño Guerrero del Caos O Bárbaro del Caos Y luego resulta Que tienen la misma Peana Que los almas Oscuras O cualquier tipo De secuaz Entonces dejaron Un poco Como eso Bastante ambiguo Y nunca sacaron Una miniatura Yo si que los sufrí En mis carnes Y los he probado También Como banda Me parecen Muy divertidos Primero Por la Estética De tener Pues eso El gran Hechicero Caótico Con sus Acólitos Y tal Y luego Una cantidad De variedad Con los mutantes Y los poseídos Que es bastante divertido Pero a mi Lo que más me Chiflaba Era el poder Tenía Hombres Bestia Que hasta que luego Salieron Lo que era La banda De Hombres Bestia Pues era distinto Entonces lo hacía Una banda Bastante Caótica Nunca mejor dicho Y muy Muy divertida De en plan No sé Lo que va a pasar Si me va a salir bien Las cosas o no Porque las mutaciones Había algunas Lo que decías tú Que eran buenas Y otras que eran Bastante Y los hechizos Del caos Pues había veces Que eran muy potentes Y otras que tampoco Da mucho miedo Bueno La verdad es que No era una banda Super Destroyer Pero sí que podía ser Divertida De usar No lo sé La verdad es que La pongo en el nivel medio De lo que eran las bandas Amena Tanto para coleccionar Como para jugar Pero no Ni la peor Ni la mejor O sea Yo estaba ahí Dentro del paquete Básico De bandas Y yo la guardo Con mucho cariño Porque eran Los caóticos Reales Sí porque A nivel de trasfondo Se supone que Serían a un personaje Que vivía como En un gran pozo Que se llamaba El señor oscuro Que luego Resulta que El señor oscuro Era Belacor Que al final Era un demonio Sí, sí, sí Que le tenían Gatuchados Eso es Sí, de hecho La imagen Del señor oscuro Luego Cuando la salida He dicho Sí, mal Creo que salió Un demonio Un príncipe Demonio Pequeñito Que ya lo veremos Y tal Ese Antes que Puede ser Belacor O podía ser cualquiera Pero que Es una identidad De demonio De que en una campaña Pues pueda ser Que si estás jugando Contra este tipo De bandas La uses Como PNJ Para representar Que todas las otras bandas Intenten cargarse Al señor De la oscuridad O tal Porque Es lo bueno Que tiene Morgen Que al fin y al cabo Las campañas Suelen incitarte Incluso hay mapas Que lo hablaremos luego De Del herardo de Morgen Que te da pie A que metas PNJ De criaturas Dragones incluso Y cosas así Que se han escapado O están por ahí Porque es una ciudad Mágica Por así decirlo Está maldita Entonces pues Puede haber de todo Un poco Luego se sacaron Como unas reglas extra Me parece Que era para que Tu magister Podría lanzar Los hechizos Que fueran O de Slanes O de Nargel O de Zenge Que no sé hasta qué punto Eran Creo que salieron En algún heraldo Y así Y no sé hasta qué punto Mejoraban O empeoraban Las posibilidades De esos hechizos Que lanzaban al principio A ver Le daba un poco más De Creo recordar De variedad Y tal Pero es que Los hechizos en Morgen Era lo bueno Que era como el disparo Estaba bien Pero no era La hostia Sí, sí No son la panacea Al final son un poco No afectan a varios Al final es lanzar un hechizo Contra una Claro Luego lo veremos Con el tema De la banda De los enanos Al fin y al cabo Lo que mola Importa en Morgen Es un buen hacha Dos manos Un arma Dos manos Y la armadura Mithril Que te dé buena Pero hasta llegar ahí Tienes que gastar Mucho dinero Entonces Hay que Progresar Adecuadamente Eso es A día de hoy Las miniaturas Del culto De las poseídos Conseguirlas Como Como Starship Complicado Bastante complicado Ahora mismo Sé que hay Porque he visto Esta mañana Por 120 euros La caja Por 100 euros La caja Y al final Es un pastizal La gente se sube Un poco a la parra Entonces Pues si se puede conseguir Los precios Más o menos Que he comentado antes Pues bien Pero si no Es que tampoco es Como ha comentado FZ Tampoco es la mejor Banda del juego O sea Tampoco merecería Igual pagar Un pastizal Enorme Claro Es más Mantenese atento A ver si hay suerte Y cae A un precio Interesante Básicamente A continuación Tenemos The Carnival of Chaos Que podéis comentar Esta banda Si Por lo menos En Estados Unidos Está muy solicitada No sé Por qué razón Sobre todo El carro Suele ser Lo que está Bastante solicitado Esta banda O que podéis contarnos De esta banda Bueno, sí Sí, comenta primero Las reglas Y luego ya Comento yo Sí, fue pues eso Una banda que salió Con la expansión Del Imperio en Llamas Y es un poco Digamos A nivel transfundístico Es como un carnaval Que va por Por los pueblos Y pues Convierte Eso Los pueblos En lugares Pues destruidos Porque son Son como sirvientes De Nargel Y es un poco Pues es una representación Digamos Como de Un circo Que va por las aldeas Y se dedica Básicamente A destruirlas A nivel de reglas No lo tengo Muy claro Pero sé que Bueno Que tienen Las miniaturas Como los forzudos Por ejemplo Sé que tienen Una resistencia Bastante buena Porque al final Nargel Lo que hace Es eso Darte un poco Resistencia Antinatural Y permitir Que estas miniaturas Pues gocen De una resistencia Muy buena Para estas bandas Bueno Voy a hacer Un pequeño Parón de apunte Aquí Porque esta banda Como aumentas Es de la expansión Y como aquí Tienen un lío Workshop De mezcla De todo Mezcla de todo Vámonos Vamos a hablar Un poquito De la expansión Vamos a hacer Un parón Con el tema De las bandas Y luego Volvemos De nuevo Con las bandas Según vamos Viéndolas Aquí en el catálogo Y así Ya podemos Hablar de todas Porque si no Porque claro Aquí ya nos estás Comentando aldeas Y dices tú Aldeas Pero no estábamos En una ciudad Estorbió Claro Entonces se va A ir un poco El tema Va a rayar Aquí un poco Entonces Si quieres Comentarnos Sobre esa expansión Si pues eso La expansión Al final Pues introducía La posibilidad De luchar Fuera de lo que es Morghen De luchar Digamos En un imperio Que en ese momento Pues como ya Conocemos Pues se encuentra En el periodo De los tres emperadores ¿No? Cada digamos Condelector Pues mira Por sus intereses ¿No? El elector De rey Land Se declara Emperador El de miden Heim También Es un poco Un mundo En el que Pues eso Cada uno Pues se declara Rey ¿No? Incluso Bueno Este creo Que es el periodo En Marienburgo Es cuando es una niña De no sé cuántos años ¿No? Que la declaran Los burgomaestres De la ciudad Como emperatriz ¿No? Y al final Pues eso Al final Digamos que esta expansión Pues nos habla un poco De eso ¿No? De la posibilidad De luchar Pues en granjas Del imperio ¿No? En terrenos Quizás más de campo Más de bosque Más alejados De lo que es Una ciudad ¿No? Yo este reglamento Le he echado un ojo Por encima No he jugado Ni con ninguna banda Ni con ninguna regla Pero sí que he leído Un poco más o menos El tema A mí personalmente Me dio la vida Me dio la vida Porque En mi grupo Las bandas que había Pues Bueno Estaban bien Pero que eran muy limitadas Al fin y al cabo Cuando te juntas Unos cuantos De jugadores Pues No Es que son Diez bandas Pues no te da para mucho Y más como hablábamos Antes Fuera de cámaras Cuando empiezas A tener más de una banda ¿No? Para coleccionar Pues Lo bueno que tiene El imperio en llamas Es que A una Una cantidad de bandas Ingente Porque no sé Ahora mismo Son 15 más O así Y Y hay algunas Que tienen sentido Otras que no tienen Ningún sentido Pero No nos quejamos Y Y bueno Hay bandas Que aportan Pues un salto De explosión De lo que era Ya añadir un poco El Warhammer A Morgheim ¿No? Por ejemplo El caso de los De los enanos Y de los orcos Para mí Son de las bandas Que más Faltaban en Morgheim Pero que venían Muy bien Porque son bandas Muy divertidas De jugar ¿No? Y Y luego Hay otras bandas Que no tienen mucho sentido Pero que están muy bien Como por ejemplo Los altos elfos Los sombríos Y los elfos oscuros Y los hombres lagarto Que vienen de muy lejos Pero bueno Pero Bienvenidos sean ¿No? Luego También estarían Las Las bandas De Creo recordar De los Bueno Varios mercenarios más De otras De otras regiones De mercenarios humanos Eso es Que salieron Con minigmas también Sí De hecho No sé ¿Cuál Cuál era la que más Dicho? Averland y Averland y Osland Eso Osland creo que tiene Un ogro Que se puede usar Que luego lo sacaron Más adelante Que está muy bien Porque creo que Ese sí que puede Subir algo de nivel Creo A lo mejor Me lo estoy inventando Pero vamos Que aportaba Pues eso Que los humanos Pudiesen tener algo De potencia Y tal Añaden un montón De tablas extra Que eso también Es muy importante Para las campañas Distintos mapas Bueno Digamos Armamento Obviamente Que era necesario Más armas Distintas Y tal Y Pese a que Luego Se sacó Tema de Lustria Y demás Que a mí no me Decía mucho Pero Pero bueno Digamos que Lo que es El compendio este De reglas Que es enorme Que creo Son 250 páginas Más De todo De todo lo que hay Porque trasfondo Al fin y al cabo Te viene un poquillo Pero es poco Es casi todo De reglas Y Y a mí Personalmente Me aportó El seguir jugando Sin este Pack O este Compendio No No me hubiera Enganchado tanto Porque por ejemplo Los hombres bestia Me gustaban mucho Los O los bárbaros Del caos Y pues Tenías bandas Distintas Digamos que Era algo Que El jugador Medio De Warhammer Fantasy Que tenía esas miniaturas Por casa Pues podía Usarlas Es que básicamente Esta expansión Es la consecuencia Del trasfondo Ni más ni menos De Lo convulso Que está en esa época El viejo mundo Porque en Morgheim Nos situamos En una ciudad Que trata de ser La clave Para cambiar Las tornas En todo lo que está Ocurriendo En esta parte Del viejo mundo Que es principalmente El imperio Y Todo esto ya Se va extendiendo A nivel de trasfondo Fuera Y con esta campaña Lo que nos trasladan Es No solo en Morgheim Está pasando esto Sino que A consecuencia De lo de Morgheim Alrededor Están también Ocurriendo cosas Es Es que realmente Merece mucho la pena Leer todas las novelas Que están detrás O están basadas En el trasfondo De la guerra De los tres emperadores De la guerra civil Del imperio Y demás Porque Es un juego de tronos Muy bien O sea Vamos Canción de hielo y fuego Literalmente Hay unos líos Brutales A nivel de trasfondo Políticos De planes De Del imperio Y todo lo que rodea Que intervienen Y afectan un montón De razas Facciones Y demás Con esta campaña Pues tratan De sacarle partido A eso Elaboran más El trasfondo Porque todo ese trasfondo No existía O sea Lo elaboran Gracias a Morgheim Y Bueno Algunos gustó Otros no Porque Mucha gente Tengo conocimiento De que Amigos Que no les gustó La campaña Porque ya se salía De Morgheim Y decían Pero para que nos meten Fuera de la ciudad En los pueblos Para eso está Warhammer Y bueno Warhammer son las grandes batallas Y con muchas caramuzas Que puede representar Pues lo que va ocurriendo Pero En Morgheim Se mete más Al tema De situaciones Más pequeñas De lo que ocurre En las aldeas En ciertas partes Del bosque En caminos Todo Y dentro De Bueno Esos planes Y esas maquinaciones Que están ocurriendo En este mismo momento Y que luego Van a dar paso No solo A que se finalice La guerra Civil del imperio Sino A hechos muy importantes Como la gran campaña Del caos Que va a venir Poquito después De lo que ocurre De lo que está ocurriendo ahora Es que todo Es muy importante Es que es una parte Muy importante Por eso yo creo Que en el tema De situar El nuevo Warhammer Fantasy El de Old World Lo hayan querido situar En este periodo histórico Que es una de las cosas Que yo dije Que me gustaban De este nuevo Warhammer Es que este periodo histórico Es clave Clave A nivel de formación De lo que vendría Ya luego Del Fantasy Que por conocer La gran mayoría En general De octava edición Y demás Un apunte Que quería decir Es que Como bien has dicho La gente Que Digamos Que no quería Esto No entendía Que Los que Queríamos O necesitábamos Esta ampliación De bandas Era porque Como pasó con Kill Team Ya no se iba a volver A Warhammer O sea La gente que empezamos Con Morgheim Ya no íbamos a volver A Warhammer Porque era Algo que ya era Inalcanzable Cuando ya Sale esto Realmente está Acercándose Séptima Y Séptima ya Era algo Que era Como ya lo hablamos Con el otro Directo de Confrontation Ya era algo Que estaba fuera Del gusto De los jugadores De Warhammer Fantasy Y de sexta Y Entonces Eso Lo que nos Aporta Es que podamos Seguir jugando Al juego Que nos está Jugando Nos está gustando Entonces Todo este compendio De reglas Estaba mirando Ahora La cantidad De espadas De alquiler Que meten Más personajes Dramatis Dramatis Personales Y tal Todo eso Nos da Una cantidad De ingente De reglas Que se pueden Aprovechar Para campañas Para todo tipo De partidas Casual Que eso No lo va a dar Warhammer Fantasy Warhammer Fantasy Ya era algo Pues que Que no nos aportaba Realmente Entonces A mi Personalmente El que no le gustara Que le gustara Lo que salió En el libro Básico De Morgan Pues que disfrutara Con ese libro Porque Si Yo entiendo Que a lo mejor Una expansión Más Enfocada A la A la ciudad Si que Hubiera gustado más Y hubiera venido bien Que hubieran sacado Más personajes Y tal Pero bueno Seguían sacando cosas La verdad es que Hasta el último momento Que lo tiraron abajo Estaba casi todo En venta directa Que era complicado Y que no Que tocó una época Complicada Económicamente Y tal Pues puede ser Pero bueno Pero estaba ahí Sabes Entonces Esto pasa al final Como lo de los enanos Del caos Todo el mundo quería Todo el mundo quería Pero nadie compraba Entonces pues Si nadie compra Pues A algunos de nosotros No pasa nada Tenemos la excusa De la edad Pero hubo muchos Que tenían una edad Y un sueldo Que en vez de Comprarlo En Warhammer 40.000 O Fantasy Podían haber comprado Esto Es que también Aquí Porque claro Aquí también Hay un pequeño inciso ¿No? Y Suele haber Más jugadores Y compradores Para los juegos Masivos Como Warhammer Fantasy O Warhammer 40.000 Sí, sí, sí Que para los juegos De escaramuza Sobre todo Cuando estos Tienden a tirar Más al tema Transfundístico Rolero Vale Para que no sé Sí Suele ser Una mayor minoría ¿No? Entonces Estos juegos Cuando eres alguien Que le gusta el rol Que le gusta tener Una campaña Una historia De fondo ¿No? Con una persistencia Esto exige también Más trabajo Post Y prepartida Que sencillamente Cogerte unos puntos Y aladarte piñotes ¿No? O una campaña De un juego A gran escala Que una escaramuza Sobre todo Ya a este nivel De lo que nos ofrecía Morha Y entonces Quieras que no Como pasa Con este tipo de juegos Si Cuando ya lo tienes Cuando ya compras Y lo tienes todo O lo que te interesa No compras más Pues ya tienes Lo que necesitas Para jugar y desarrollar De manera prácticamente infinita A no ser que se te ocurra Que una locura Que ya te la haces tú A nivel de miniaturas O escenario El juego ¿No? Ese es el problema De estos juegos cerrados ¿No? Que Si los que están detrás O por mucha imaginación Que tengan Luego la compañía Y dice Pues ya estábamos vendiendo Muy poco Tardo o temprano Desaparecen ¿No? Les Le cortan las alas Y el juego Pues Hasta ahí se queda ¿No? Es más Mordheim Si tú Por aquellos Que estaban dentro De Workshop Que lo crearon Y estuvieron dándole caña Tenemos que recordar Que estaba El fascículo En España Se llamó ¿Cómo era el pergonero? ¿Era? El heraldo Perdón Sí El heraldo El heraldo Que es el pergonero en inglés Que sería De Tom Crayer Que eran unos Suplementos Que creo que salían Con la White Duff Que lo hemos comentado Por encima Que aquí os voy a poner Unos pequeños ejemplos Esto era Esto le dio mucha vida A Morgan Sobre todo en Inglaterra Porque no solo eran partidas Era trasfondo Y eran miniaturas Y bandas Que algunas de ellas Se hicieron oficiales Pero nacieron aquí Que es un poco Como pasó Con Morgan Realmente Que empezó Como un suplemento Así Bueno Un pequeño apartado En una White Draft Sobre Bueno Pues nos hemos Se nos ha ocurrido Esta locura de juego Y que gustó ¿No? Y bueno Esto le dio Sí De hecho hay Eso Perdón Eso Que de hecho Hay reglas Extra Por ejemplo Hay una que es Una serie Como de Entre comillas Sucesos ¿No? Que tú tiras A lo largo de la partida Y hay una Por ejemplo Que es Que aparece un desangrador De core En medio de la partida ¿No? Y se lanza Contra la miniatura Que tiene más cercana ¿No? Al final Pues muchas de esas reglas Esos Por ejemplo Esos sucesos O la banda de enanos O la banda de orcos O de hombres bestia Que salieron aquí Se convirtieron Luego en oficiales ¿No? Efectivamente Sí Lo que decíamos Antes de los TNJ Es que eso Metieron un montón Y era muy divertido Básicamente Esto es uno De los Especindibles Luego ya os pondremos Os iré pasando Los links Porque todo esto Por suerte Este se puede conseguir A día de hoy De manera digital Y estos suplementos Son yo creo que Imprescindibles Para tenerlos Si juegas a morgen Y quieres desarrollarlo Al cien por cien Hay que tenerlos ¿No? Precisamente Por lo que estáis comentando Añade reglas nuevas Ocurrencias Fuera parte de Bueno En vez de sacar Un reglamento Oficial Pues lo que sacaban Eran Estos pequeños fascículos Con las White Draft Que luego Muchas de ellas Pues se convirtieron De manera más oficial ¿No? Pues sobre todo Con el compendio Que se hizo completo De Morhaen En sus últimos días ¿No? Y bueno Por aquí Tenemos El tema De Lustria Que Básicamente Era trasladar El El reglamento De Morhaen Las reglas Y demás El sistema De juego Al otro continente El continente De Lustria Para meter Bueno pues Para tener El tema De los hombres Lagarto Ahí por eso Aparece el tema De las amazonas Y tal Que bueno No tienen A que ver No es Morhaen No es el viejo No entra Dentro Del trasfondo Digamos que es Algo Diferente Que ocurre En esa parte Del mundo De Warhammer Fantasy Pero Que podemos usar Las reglas Para representarlo ¿No? Eso por ejemplo Es una cosa Que yo quiero hacer Y por eso Pille la La escenografía De Rampart Que es tipo Ruinas Y templos De Lustria Para representar ¿No? Que básicamente El tema De las conquistas De las exploraciones De tesoros Y demás Se representa Con esto Si queréis ampliar Conocéis un poquito más La información Sobre todo El tema De Lustria Y por qué sale Si Es un poco Para dar cabida ¿No? A esas bandas Que eran difícil Meter dentro De Morgan ¿No? Por ejemplo Pues eso Las amazonas ¿No? Los hombres lagarto Los norses ¿No? Los elfos oscuros ¿No? Que salieron Con esta edición Pues era un poco Esa manera De dar cabida ¿No? Igual a jugadores Que tenían Esas miniaturas En Warhammer Fantasy ¿No? Y que la darían Pues cabida También Para que probaran El juego ¿No? Digamos Y bueno Pues eso También Añade Una serie De bandas Que algunas Son muy buenas ¿No? Por ejemplo La banda De Fos Oscuros Es muy buena ¿No? Por las ballistas De repetición Por ejemplo Y luego también Los jugadores Que tenían mercenarios Pues tenían la opción De meter Una banda De Tileanos ¿No? Que también Pues estaban Divididos Igual que los Que los imperiales Pues podían ser Pues de Remas ¿No? Que es Digamos La que supone Que es Roma ¿No? Dentro de Tilea De Miragliano ¿No? Que es como otra Ciudad importante ¿No? Y de alguna otra La más Entonces Al final Cada uno Tenía sus reglas ¿No? Y era un poco Pues sí Pues sería un poco Como en la época Histórica Pues sería un poco Como la conquista ¿No? Pues sería esto Más o menos En busca de eso En busca de ese oro Que se supone Que tienen las ciudades De los hombres Lagarto ¿No? Pues conseguir un poco Esos momentos históricos ¿No? De cuando llegan Los norses O el tipo de habitantes Que hay ¿No? En la industria Pero yo creo Que también Sale Porque por esta época Hay un formato De juego Que sacan los americanos Inburso a Estados Unidos Que es Skirmish Que es Un formato Que es Las mismas reglas Prácticamente Que Morghen Lo que pasa Que sin Todo el tema Bueno No todo el tema Narrativo Sino todo en el tema De la ciudad ¿No? De Morghen Que a los americanos A lo mejor A lo mejor A lo mejor A lo mejor Hice un libreto Que eran Un libro Que tenía Tropecientas Igual que Manual de ¿Cómo se llama? El manual de generales También hicieron otro Que era Sobre todos los Escenarios Frikis Que podían hacer Los yankees ¿No? Entonces Como la White Dark De Estados Unidos Igual que Inglaterra O España Iban cada una A su bola Pues hicieron un compendio De todos estos escenarios Y tal Y luego Yo creo que esto Fue sacudido por esto ¿No? En plan de Querían hacer cosas Distintas de Morghen Y Ilustria Fue un poco Para atraer A ese público Yankee Que no les interesaba Tanto Morghen Pero si El formato O lo que era Las reglas ¿No? Entonces Yo creo que fue eso Un No sé Una consecuencia Básicamente De Morghen Sí Sí Porque en el En el En el compendio este De Skirmish No sé cuántos escenarios Hay Pero a lo mejor Hay más de 50 Bastante Que de hecho Eso lo tocaremos Lo tocaremos En el episodio De sexta edición Porque tiene mucho que ver Ya que se maneja Todo dentro de eso ¿No? Pero sí Bueno Que sepáis Es muy friki Pero sí No es Morghen Pero es Morghen Básicamente Podríamos decir Sí Por eso Porque claro Lo que comentaba antes Estábamos viendo Que de repente aparece La banda de las amazonas Y dices tú Que amazonas en Morghen Pues sepáis que vienen de ello Vamos a Entonces Volvemos de nuevo Al cataloguillo ¿Vale? Pues estábamos hablando Habíamos hablado del carnival Los caos y demás Y ahora bueno Pues ya podemos Introducir Estas bandas Ya sabéis de dónde salen ¿Por qué? O sea La expansión El tema de lustria Entonces ya Hemos añadido esa información Pues ahora ya Os va a cuadrar más Que vayáis viendo Bueno Pues estas bandas Como el carnival Los caos Tengo que decir Que el carnival Los caos Mira que yo no soy muy De miniaturas del caos Pero esto me encanta O sea Me encanta A mí me gusta también Sí De hecho Hay un chico español Que no me acuerdo Como se llama Pero salió En la wide dark Por haberse hecho Su conversión De ahora De hace dos años O así Con miniaturas nuevas Y tal Y hizo una banda Espectacular Que si ponéis Carnival of Chase Wide dark O alguna cosa así O Warhammer Community Vais a alucinar Porque el chaval Se lo curró Y es bastante majete Porque se ha hecho Luego otras cosas Y tal Y a nivel de pintado Ya es una pasada Pero a nivel de conversión Le da Le da un retoque A todo lo que era La estética Porque luce bastante Y en lo que era La banda en sí Yo solo miré Las reglas Y hice alguna Partida proxy Y tal Pero no No lo jugué Pero el tema De los forzudos Y el tema De los Los demonios Estos de plaga Los portadores de plaga Me gustaban bastante Eran bastante Potentes Podían dar Bastante Duro En una partida De estos En combate Cuerpo a cuerpo Luego tema De precios Pues yo he llegado A ver ese carro El carro Este de plaga En Ebay Entre 250 Y 300 euros O sea Marquémonos Imaginemos Cómo están Los precios De estas bandas Puedo testiguarlo Porque en una De las búsquedas Así para ver Yo comandaba Los picos En Estados Unidos Me apareció el carro Y me llamó La atención El precio Porque yo no conocía La banda No llegué Ya a este punto Y fue como descubrí La Canigo a los Cabos Y entonces busqué Más cositas De Canigo a los Cabos En Estados Unidos Y la verdad Hay bastante Pero carísimo Todo Luego pasamos El catálogo Nos muestra La banda De los Hombres Bestia Si la banda Centigor Por ejemplo Por ejemplo El Centigor No existía en Quinta Si que existió En Sexta Y cambiaron Completamente La banda Cambia en bastantes Elementos Entre una y otra Sí La verdad Era importante Pero no era tan importante Entonces Pues sí que Pude disfrutar De las partidas Que jugué Con y contra ellos Curiosamente a mí Los Hombres Bestia Siempre me han parecido Un ejército Unas miniaturas Que siempre Tienen que tener ahí O sea Siempre tienen que estar Para alguna Porque siempre Es una criatura Que para batallas Y demás Siempre es interesante Tenerla Como compañero O como adversario A nivel de conseguir Estas miniaturas ¿Cómo están? Complicado La mayoría De estas miniaturas De segunda Digamos remesa Que no son las que salieron Con el reglamento original Pues suelen estar Bastante caras Y difíciles de encontrar Creo que se vendieron Bastante menos Porque yo creo que Esto ya se vendía Todo en venta directa Y eso Mucha gente Pues como que Pasa un poco del tema ¿No? Entonces Encontrar estas miniaturas Bastante complicado Sí Porque Eso es como Como he comentado antes ¿No? La accesibilidad O la capacidad De vender O el interés De vender Workshop Realmente Morhaim Porque yo como os digo Yo lo Yo aunque Me metí fuerte En el año En el que salió Con Warhammer Fantasy No descubrí Morhaim Hasta poco después Porque a mi Me dieron por los ojos El juego de batallas Pero nunca me vendieron El tema de Morhaim Lo tuve que descubrir Yo Posteriormente Por mi propia cuenta Y unos amigos De que esto existía Pasamos de banda La de los no muertos Una de mis bandas favoritas Y que además Tú Haces nada Pero la Tienes ahí Hemos visto antes La cajita Una banda muy divertida Creo que tienen La mejor arma de Morhaim Que es el miedo O sea Todo en esta banda Causa miedo Todo O sea Hasta los zombies Causan miedo Y tienen la regla Esa de este Braus Que no ganan Ni experiencia Ni nada Al final Es una de las mejores bandas Sigue siendo versátil Tienen los lobos Por ejemplo Antes hemos visto Los mastines De los cazadores De brujas Aquí tienen los lobos Que aunque tampoco Ganan experiencia Pues eso Molestan Y luego tienen Los necrófagos Que serían Un poco Esa infantería Un poco como basura Esos ecuaces basura Pero bueno Causan miedo Y tienen resistencia 4 Que tampoco está Nada mal Son vivos No son inmunes Al veneno Por ejemplo Pero Siguen causando miedo O sea Es que incluso Los que viven Digamos Tienen ese efecto No sé Tú FZ Por ejemplo Si te has enfrentado A ellos Yo me hice Una banda De estos Y A ver Tiene un par De cosas Curiosas Primero Que a diferencia De Fantasy Son zombies No son esqueletos Porque es más realista Que eran zombies Porque lo de los esqueletos Está bien Como concepto De fantasía Pero realmente Un muerto Es un muerto No es un esqueleto O sea Un esqueleto Movible Es algo muy fantasioso Pero Claro O sea Un zombie Tiene más sentido Luego Hay otro concepto Que es lo que tú Has dicho El miedo En Warhammer Fantasy Sexta Era la hostia Sí Yo vamos He ganó partidas De no muertos Contra Skiven Solo con Estar ahí Presente Y aquí Pasaba lo mismo Era una banda Tan potente Por eso Porque Iba a ir Con los zombies Mal Pero bueno Pero daba miedo Y tenías Tanto el negromante Como el vampiro Que eran Sobre todo vampiros Que lo del vampiro Era exagerado Era una maravilla Y Y si te gustaba El tener todo En una sola carta ¿No? Por así decirlo El jugar tu Tu mano A solo una carta Pues esta es tu banda Porque realmente Lo otro es Forraya Realmente Todo tu Tu intento De hacer algo Es tanto con el negromante Como con el vampiro Porque los Sí Obviamente Los lobos Hacen mucho Al principio De las campañas Pero luego Ya no valen Ni para papel O sea Se los cargan Bueno Más tienes No sé Luego los secuaces Estos Es que no Bueno Pues eso Ya al final Preferías Que fuesen Solo zombies Y ya está Un poco Lanzar a tu morraya ¿No? Sí Pero la verdad Es que A mi me gustó Bastante Jugar con Con esta Con esta banda Ha habido gente Que ha jugado Con el vampiro Hasta niveles Estratosféricos Y Ya era exageradísimo Todo el equipo Que tenía Porque ya de por sí Los atributos que tienes Que es una pasada Si ya empiezas A sumarlo A sumar A evolucionar Pues imagínate Bueno Digamos que Que es una Es una banda Junto a los Escaben De las que más Personalidad tienen Por el tema De que son distintas A los humanoides Por así decirlo Porque Lo otro sí Los zombies Y tal Son humanos muertos Pero Es distinto Es un sistema De juego distinto Lo demás Pues No sé La verdad es que A mi me Me gusta por eso Porque es Un montón de Tipos lentos Que van a estar Ahí molestando Y dos Dos miniaturas buenas El resto Nada Si el sentido Eso del juego Es un poco Centrarte En que tu vampiro Se va a cargar Un poco a todo el mundo Y el resto Están un poco Para molestar Para reunir objetivos Y poco más Si 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 Es que Realmente Las partidas Eran eso Y llegar Llegar tarde Con mucha paciencia Que no Te acabaran la partida Antes de tiempo Y que te quedaras tú Sin conseguir objetivos Que pasaba mucho Que al final Como eran tal Lentas tus tropas Pues llegabas tarde Y tu enemigo Se retiraba Con toda la piedra bruja Que había conseguido Y hasta luego Pero Como llegaras Con el Zombie No podías ir Tampoco a saco Al principio Pero bueno Pero estaba ahí Que como fueras Pillando entre Algún pasillo Alguna tropa Te la liquidabas Facilmente Esto es una cosa Que me gusta Siempre Me gustaba mucho De Morhen Y del Fantasy Más antiguo Y es El hecho De que sacaran Miniaturas De zombies O no muertos Basadas en Razas existentes De Warhammer Fantasy Personajes existentes De Warhammer Fantasy Que luego Bueno Es una de las cosas Que me decepcionaron Bastante Cuando salió En cierta manera La reedición De los no muertos Con séptima creo Y es el hecho Por ejemplo Aquí en Morhen Pues te meten Los personajes De otras bandas Muertos En plan Zombies O en Warhammer Fantasy Más antiguos Teníamos En tercera edición Diferentes tipos De esqueletos Y no muertos O por ejemplo Luego los mercenarios La famosa compañía De no muertos Que tenía Orcos Tenías scaven Muertos Tenías enanos Tenías elfos Muertos En el regimiento Que esto Bueno Pues cuando Hicieron la renovación De los no muertos En Warhammer Fantasy Pues yo esperaba Esqueletos Con opciones De ponerles Armaduras imperiales O scavens O orcos Representar Lo que realmente Se muere en Warhammer Y no que Te sacaron Unos muertos Que se supone Que Según el trasfondo Nuevo Que levantaban Los esqueletos De hace miles De años De las batallas De hace miles De años Que eran todos humanos Y la apariencia De entonces Lo más normal Es que levante Es lo que se acaba De morir Y está más reciente Lo que está Abajo del todo Con los dinosaurios Pero bueno Por eso A mí siempre Me ha gustado Mucho Conversionar La miñaturas Me gustan Porque me gustan Mucho los esqueletos Pero siempre Me ha gustado Conversionar Mucho Y la banda Que voy a aprovechar Ahora Que tengo ahí Que está Haciendo De vampiros Pues mi idea Era hacerme Los no muertos En base A los diferentes Razas Y además Luego aquí pasamos A Bueno A los higher war Que serían Los mercenarios Las espadas De alquiler Que aquí tenemos También Lo suyo Tenemos El ogro Tenemos a Enur Que de hecho A Enur Se entregó Es el más famoso De todos Se entregó Con una way Duff Que me consiguió Archivero Hace nada Totalmente precintada Ah Se me olvida ¿Cómo está Archivero El tema de conseguir Las cosas De la banda De los no muertos De la mía O de la posterior Porque esos zombies Que tienen aspecto más Estos salieron posteriormente Si bueno En general La banda en general A mi La que hemos visto En las fotos La compré Por 35 euros Una ganga absoluta O sea Es muy complicado Conseguir a ese precio Pero si que he visto Alguna vez Por 50 euros Que sería un poco Más o menos Vamos a ver Si el precio Luego los nuevos Los esqueletos Bueno Los zombies Que tu comentas Que son más Elfos, enanos y así Eso pues Como son de la segunda remesa Pues lo mismo Se ven bastante menos Creo que ya aquí Podemos diferenciar Un patrón Es mucho más sencillo Y barato Encontrar Todo lo que salió Junto con el lanzamiento De Morheim Y quizás Un año y medio Después A lo que sería La segunda remesa Precisamente Yo creo que por dos razones La primera Es por La falta de interés De workshop De venderte El producto Porque Ya lo digo Yo pongo en referencia La tienda de Sevilla Pero yo creo que pasaba Igual en todas partes Que tu ibas a la tienda Y Morheim era el último Que te ponían en la cara Para venderte Como la mayoría De los juegos de especialistas Salvo que fueran Recién lanzados O muy importantes Y luego el hecho De que pasara Todo esto a venderse Online O por la venta directa Por teléfono Entonces recordemos Que eso ya Pues claro Esto como todo Todo lo de colección Cuanto menos se ha vendido Menos unidades hay Pues más difícil Más caro Es una lástima Pero bueno Si luego Estas miniaturas Salieron en un momento En el que posteriormente Al poco tiempo Games Workshop Abandonó los juegos De especialista Entonces Su tiempo de venta También Pues fue bastante Corto Si A lo mejor Solo estuvieron un año O así Si Estuvieron muy poco Si Bueno pues aquí tenemos Las espadas de alquiler Que puedes comentarnos De ellos Pues aquí Cabe destacar Que tanto Enor Como el elfo mago Y bueno El fumano también O el ogro Eran muy Muy importantes Porque Tenían unas reglas Espectaculares Salía a cuentas Con Diferentes Dependiendo Que facción Tuvieses Salía a cuentas Ficharlo Una vez que ya Llevaras Cinco o seis partidas Y que te hacía Bueno pues Unos destrozos Lo que pasa Que creo recordar Ah no Estaba mezclándolo Con Shadow World Que solo se podía Tener Una partida Aquí no Aquí podías ya Tenerlo Hasta Hasta el infinito Y más allá Cuando les contratabas O se te iban a Mientras Pagares el mantenimiento Yo creo que lo podías tener Todo el tiempo Que lo quisieras Es que mezclé Que una vez Los contraté Y debe ser que No me rindió mucho Y dije paso Ya no quiero mantenerlo Y se me fue Por eso Es que no me acordaba Pero vamos Era muy bonita La miniatura Bueno Estos primeros partidos Alquiler Más o menos Se pueden intuir Para que sirven Gitter Esto es un asesino Y diferentes Tropas De De sombra Magos Pero por ejemplo Aquí ya pasamos Algo más curioso El carro Este carro Sabéis más o menos Para que se podía usar En el partido No Yo creo que es Del suplemento Es del suplemento Y entonces yo Poca idea Tengo ahí Yo no me acuerdo De este carro La verdad No sé Supongo que dispararía Y haría cosas Pero no Ni idea Sí porque esto Por ejemplo Parece un duelista Sí 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 Bueno Esta miniatura La tengo clavada En la memoria El El Don Quijote Para mí El Don Quijote Sí El Don Quijote Pero bueno Son diferentes Mercenarios Sí Están los salteadores De los caminos Muy únicos entre sí Y que bueno Reflejan literalmente Lo que podías encontrarte ¿No? Por Warhammer Fantasy Por eso me gusta tanto Morkheim ¿No? Porque Es un marasmo de De miniaturas Y de ambientes Que puedes ver casi Prácticamente Todas las partes ¿No? Del lore Y del transformo De Warhammer Fantasy ¿No? Tanto en criaturas Como en personajes En cosas caóticas Y demás ¿No? Eh Luego está esto Lo de Ciudadanos Que es lo que habíamos comentado Antes Que en una de Las suplementos Pues destacaron Los temas De los NPCs Y demás Que daba mucha vida El tema de las misiones ¿No? En En Morkheim Bueno Que la turba Te pasaba O sea La turba Te podía pasar Por ahí Y te había reventado Voy a ir Al otro Al otro Catálogo Que es un poco Más antiguo Porque es probable Que tenga alguna Que otra más Bueno Es que creo que Me he pasado En el otro Sí Perdón En el este Me he pasado Unas cuantas Espérate Voy a para arriba De nuevo Vale Aquí Estas zonas Ya Que nos habíamos pasado Que Entre esta Y la otra A ver Los humanos Aquí empieza El catálogo Ser humanas Bueno Yo juraría Que en este catálogo Bueno Vamos a jugar Las amazonas Pero yo creo Que estaban también Las de los enanos Por aquí Aquí están Vale Después de las amazonas Y los speed fighters A ver Las amazonas Evidentemente Vienen por el tema De lustria ¿Qué podéis comentar De ellas? Yo tengo La banda de amazonas Tú tienes la banda Bueno Esa banda De ahí Por favor Ya que no nos sorprenda Tengo algo Que es difícil De encontrar No, no Pero Esta banda La sacaron Para Morkheim Pero esta banda No la tengo Yo tengo Las otras amazonas Que salieron Como regimiento De renombre Las amazonas De anaconda Que en un principio Esta es como Una segunda fase Las primeras Que utilizaron Fueron las Las de anaconda Y pues Son una banda Bastante versátil Sobre todo Los poderes De la hechicera También ayudan bastante Y luego Sobre todo Que son también Baratas De cogerles arcos Y sobre todo Igual más tendrás A disparo Que a cuerpo a cuerpo Yo Me llegó Ya tarde Esta banda Ni idea La verdad Además que me sacaba Un poco de contexto Como lo de los hombres lagartos Y demás Y no Si porque esto Ya está centrado Todo en el tema De lustre Que hemos comentado Antes Lustre Si 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 Luego aquí tenemos Los anunciadores de pozo Si A diferencia De los elfos oscuros Y los altos elfos Que eran unos Elfos oscuros Y altos elfos Bastante Enfocados A exploradores Con Más Escondidos Más Sombríos Y tal Pues Esto Los umbreros lagartos Y las amazonas Pues ya era como Un poco Descafeinado Para lo que era Morghen Que era lo que yo jugaba Realmente Y lo de los pit fighters Los guerreros de pozo O los luchadores de pozo O sea Es una De las bandas Para mí Más divertidas Pero bueno Que hable archivero Por las reglas Las reglas O sea Estaba guay Porque Digamos Los luchadores de pozo Pueden adquirir Como armas Que son de Digamos De diferentes facciones Tenéis Si os fijáis En las miniaturas Hay uno que es un guerrero Del caos Hay otro que supone Que es un imperial Otro que supone Que lleva armas De no muerto Otras de elfo Y así Y entonces Pues digamos Que como que Cada miniatura Es un poco única En ese sentido Es como un pack ¿No? En plan de El pack de guerrero Berserker El pack de guerrero Nano El pack de tal Entonces es bastante curioso Porque puedes tener Una serie de habilidades Muy determinadas Que al final Luego si se te hacen Muy repetitivas Pero es divertido Al inicio Y luego a nivel De juego No son muy potentes Pero Joder Es que Te puedes encontrar Cada cosa Porque tú imagínate Ir con medio Guerreros del caos Medio Humanos salvajes Medio enanos Y un ogro Es que eso Lo tiene todo O sea Vas a ir a piñón A darte de toñas Y lo que surja A mí me ha gustado mucho Y encima Si te encuentras Contra orcos Ya es la monda A nivel de conseguir Esta banda Pues me imagino Que también será Claro y difícil Lo mismo Dificilísimo A buen precio No sufráis Porque luego En los proxys Vamos a comentar Una que es muy fácil De conseguir Perfecto Bueno La banda de los enanos Tenemos aquí Esta sí que Es muy famosa Yo diría Una de las tres mejores Igual para empezar Con esta banda Un enano Pues eso Un enano Si Para dejarte Fuera de combate En Morge Y tienes un tercio De posibilidades Cuando te enfrentas A los enanos Morir un enano Tiene un sexto De posibilidades O sea Solo le puedes matar Si sacas un seis En un dado Y al final Son resistentes A armas tipo Mazas Para poderles aturdir Llevan armaduras De Gromlin Desde el principio Porque claro Son enanos Tienen un montón De reglas Al final Tienen reglas Para buscar mejor Los tesoros Porque en principio Se supone que esta banda Son buscadores De tesoros enanos Luego tienen la opción De contratar un matador Que aunque todas las bandas Pueden contratar Un matador Digamos Un matador enano Como un mercenario Esta banda Ya lo tiene incorporado O sea No es una opción De espada de alquiler Y al final Un matador Dentro de Morge No tiene armadura Pero bueno Tiene una fuerza considerable Simune a la psicología Que al final Es una de las cosas Que hemos dicho Que era muy importante Y esto Pues está integrado Dentro de la banda O sea Es una de las mejores bandas Para empezar Si queréis empezar con Morge Esta es una de las mejores bandas Un matador En Morge Como hemos dicho De otras cosas Es lo que es representado A lo que sería Bien representado Y no como un fantasy Que no vale para nada Como los cazadores De brujas Y tal Y como decías Aparte de durar Y aguantar mucho Es una banda Que pese a que es lenta De narices Junto a los zombies De los no muertos Da unos Unos rendimientos espectaculares Porque aunque Te hagas una banda Muy bestia De mucho armamento Con armadura mythril O armadura pesada Y tal Y sean solo Seis miniaturas O incluso Ocho como mucho Da igual Es que Vas a pegar Unos golpes Y luego Es que a distancia También Es una banda Que si los Skaven Son la número uno Por numerosidad Y por las ondas Chetadas Esto yo diría Que son los segundos Posiblemente Se me ha olvidado Otra de las reglas Es En Morgheim Llevar una armadura Te quita movimiento A los enanos no A los enanos Llevan armaduras bien pesadas Pero no les quita el movimiento Porque como se pone Que ya están acostumbrados A ellas Sí Sí O sea En Morgheim Muchas veces Parece que es una chorrada Pero es que hay veces Que es rentable Ni equiparse bien O sea A lo mejor es mejor Llevar una rodela Y una armadura ligera Y un casco Que tienes más Que una armadura pesada Y un arma A dos manos Y ir a saco Esto que comentas Lo representaron bien En el juego En el videojuego Sí Lo mejor era ir Con tela Una buena arma Y a tirar Porque Lo más importante Es que no te pegaran La hostia Y aumentar la evasión Y demás Era primordial En el juego Parece que eso Lo representaron bien Sí Sí Porque Las caídas Y el saltar Y correr Y demás Es muy importante A nivel táctico En el juego Durante el juego Y sobre todo Como hemos hablado antes En la caja básica Y demás Hay escenarios Que como pasaba Con Necromunda Pues depende Hay escenarios Que a lo mejor Tienes Un tablero Que tiene tres alturas Y pues bajar Tres alturas Y que la pifies En la tirada Y caigas a plomo Pues te puede matar Al personaje O dejártelo Sí O dejártelo Sí Bastante mal Entonces Es importante Que sea ágil Ligero Y si no es ágil Ligero Que por lo menos Que esté en una buena posición Para defenderse Aquí al final Emorgen Y Necromunda Es un poco el símil De lo que es Los juegos de tablero Y por eso Luego Ha evolucionado también Porque ya lo tenía En la base Y es que es así Esto No es como No es un ejercicio No es una Un combate De batallas masivas Aquí lo que viene A ubicar Cada miniatura En el tablero Importa bastante Algo así destacable Que queráis añadir Del tema De las bandas Que no hayamos tocado Se nos ha olvidado Comentar Que en las reglas De Morge Existen unas habilidades Hay habilidades académicas Hay habilidades de disparo Y así Que más o menos Tus héroes Como que van consiguiendo Unos beneficios Si aprenden Esas habilidades Y entonces Nos has puesto antes Una serie de espadas De alquiler Por ejemplo Hay uno que se llama El cuchillo Johan Que más que una espada De alquiler Es un dramatis Personae Que es como En los libros de fantasy Pues los personajes Que tienen nombre Pues eso es un Dramatis Personae Y ese dramatis Personae Por ejemplo Tiene unas habilidades De disparo Que como se supone Que tiene que reflejar Sí ese Johan el cuchillo Se supone que tiene que reflejar Que es el mejor asesino Del imperio Y en un turno O sea en una fase de disparo Es capaz de lanzar Seis cuchillos arrojadizos Gracias a esa habilidad Que tiene Aprendida Sí son personajes Muy burros Y O sea no O sea si los Los héroes de alquiler Son bastante top Esto ya es demasiado Pero fíjate Me gusta O sea Ese desequilibrio Que a día de hoy Muchos dirían Joder pero es que El juego no está equilibrado No no Eso no lo busca Representaron muy bien El trasfondo Y lo que realmente Es Warhammer O sea no se Poncieron con tonterías Oye que si metes Este tío Tiene seis cuchillos Desequilibra Desequilibra la partida A lo mejor esta banda O estos personajes No funcionan bien Y puede frustrar A otro jugador Coño tío Es que Warhammer Es así Mira Sí Un punto anecdótico De lo que es El desequilibrio O que no busca El equilibrio Morgheim Son dos bandas De las que sacaron nuevas Que una de ellas Son los Bárbaros del caos Que bueno Son Los del norte Que no me acuerdo ahora Como se llaman Los norses Los norses Sí Que esos Por estética y todo eso Dirías que guay Pero realmente son una mierda Porque no son Ni guerreras del caos Ni bárbaros del caos Ni humanos O sea no tienen las mismas armas Que el imperio Entonces Se quedan muy cojos ¿No? Porque no son ni tan fuertes Como un hombre bestia Ni tal O sea No tienen tanta pegada Y no llevan armadura Entonces Se quedan un poco En mitad de nada Y luego hay otra banda Que son Los scaven De De La plaga ¿No? Que Esos Está muy bien Estéticamente Y transpondísticamente Pero yo los he tenido Y En campaña Es que es un desastre Porque te lo Te lo ventila cualquiera Porque realmente No tiene las mismas habilidades Que sus primos De Los scaven Ender CanEssen Entonces Es algo Que No te No te tiene que apabullar Lo que te tiene que interesar Es crear una partida Una campaña narrativa O una partida narrativa En la que te vas a disfrutar De eso Y Y verá Lo que es la partida Así No De que si uno pega más O no O sea Este juego Está hecho por No es el propósito realmente De Morphine Eso No No Y Claro O sea Aquí El primer Las tres primeras partidas Ya empieza el desequilibrio Subiendo de De nivel Los personajes En la campaña O mismo Así que Eso Pero yo creo que Todos los juegos De campaña Es que Es que es imposible Nivelarlo Eso Bueno Aquí en el otro Catálogo Tenemos más Miniaturas De Morphine Por ejemplo Aquí en pantalla Tenemos miniaturas De los Offlander De los Adelander Por si queréis Ir comentando O ir pasando Si queréis Comentando Cosillas De ellos Si Son otras bandas Que salieron Eso Vía El heraldo De Morphine Y La banda De Osland Es una banda De nuevo Se asemeja Bastante Al sistema De Midian Haine Porque también Es una banda Eso del norte Y cuenta Con plegarias En lugar De ser Digamos Plegarias A Sigmas Son plegarias A Tal Porque se pone Que Tal Es el señor De los bosques Y tal Y entonces Como ellos Son Una especie De leñadores Se benefician De esas Digamos Esas habilidades Que les da El dios De los bosques De la banda De Osland No me gusta Por ejemplo El hecho De que Según el trasfondo Digamos Son como Una región Un poco así Como subdesarrollada En el norte Y la mayoría De ahí Los han reflejado Con pistolas O con trabujos Aquí se la sacaron Bastante Porque hicieron A mí Otras espectaculares Pero no Para la región Que representan Si O sea Las miniaturas Son preciosísimas Pero O sea Hay dos o tres Que se mantendrían Con Osland Pero vamos Ni de coña Las miniaturas Yo He tenido que verlo Dos veces Para que realmente Faran De Osland Porque Así de primera vista Lo primero que veo Es nul Si Yo creo que Dijeron Mira Quedan muy bien Los colores Pues lo metemos Blanco y negro A tomar por seco La siguiente Es a Verlander Esto si me cuadra Más el aspecto Si 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 eso si que tiene El aspecto Porque digamos Que a Verlander Sería como Como esa región Donde Hay dinero Porque también Es como una región De comerciantes Y así Y se asemejan Si os fijáis En el conde En Marius Leidorf Pues son todos Ahí llevan como plumas Esos colores Tan como vistosos Y esto si que Resleja un poco Ese dinero Que tienen También Si Si al final Es eso A Verlander Es la guardia suiza Que lleva Tropas A todos los lados Eso es Los Kislevitas Que no podían faltar Si Que además son De Kislevitas Me estoy Bueno Eso Ya te comenté Que me estaba montando Había conseguido Como los torsos De los jinetes Míticos de Kislev Y me estaba montando Poco a poco Una banda de Kislevitas Con Con eso Los torsos de metal De los jinetes Míticos con arco De los jinetes Un gol Y con piernas De miliciano imperial Que tengo por ahí Un montón de sobras Pues entonces Me estaba montando Como una pequeña banda Porque Kislev es una banda Que me gusta Pues eso Como podéis ver Pues tiene osos Por ejemplo Al final Pues tener un oso A quien no le gusta Tener un oso Como mascota Pues ni tan mal Y también Pues eso Además Pues tienen Como Un poco Esas unidades Que tienen Los cosas Que son los que Obtuvieron En Warhammer Fantasy Pero luego También tienen Unidades Para poder disparar Bastante buenas Tienen también Eso Bastante acceso A la pólvora Son como muy Cosacos Había No me acuerdo El nombre del libro Pero recuerdo Que había un libro Muy importante Sobre Kislev Y su reina De hielo Que además Toca mucho El tema de Morhaim Porque parece Que no Porque esto Creo que a lo mejor Confunde mucho A la gente Que es raro Que Kislev Que desapareció De Warhammer Fantasy Sea precisamente De lo primero Que se habla Para The Old World Pero es que Kislev Es una facción Ninguneada Pero que a nivel De trasfondo Es importantísima Y sobre todo La reina de hielo Y recuerdo Que hay una novela Sorry Es que no me acuerdo Como se llama Y haremos un especial De fantasy Sobre las novelas Y demás Y Puede ser El embajador Que suena que era esa Es que esa Era como un embajador Del imperio En Kislev Creo que sí Es que no me acuerdo Muy bien Sorry Es que no me acuerdo No Vale vale Porque como he leído No es solo una O sea Hay varias de ellos Sé que hay una concreto Que trata el tema De Morhaim Y comenta el tema De por qué es tan importante La banda esta No me extrañaría Que sea después De la edición De La banda En Morhaim Por lo que desarrollen Luego el tema De las novelas Seguimos A ver si encuentro Con la siguiente Bueno Ni que decir Que estas miniaturas A conseguirlas A día de hoy Imposible Un poco más que un reto Económico Y de suerte Encontrarlas El único que he visto Ha sido El que lleva el oso Es el Bea Stammer El único que he visto Y lo he visto Por 15 euros O así Una miniatura suelta Pero claro Encuentra al resto De la banda Eso al final Ahora Héctor Ya lo hemos visto antes Que el hospital Aquí tenemos Los cazadores De brujas Nuevamente El tema De las hermanas De Sigmar Aquí tenemos Más amazonas Seguimos con los enanos Como veis Prácticamente Todas las miniaturas De metal Aquí ya tenemos Por ejemplo Tenemos los elfos Que habíamos hablado antes Pero no No habíamos visto Las miniaturas Sí Porque es una banda De guerreros sombríos Sí Además que todo esto Yo creo que la mayoría El 90% De los jugadores Ni lo vio Esto saldría así De tapadillo Y poco más Porque esto era ya Pedir por catálogo Y era complicado Sí Es lo que hemos comentado antes Esas dos diferentes etapas De Morheim Que prácticamente Esto se quedó En Inglaterra Porque es donde realmente Más fácil era conseguir Este material Porque además Creo que El suplemento No salió completo En la White Draft Española Sino que llegó Hasta cierto punto Y no salió más Pero sí siguió Hasta donde llegó ¿No? En Inglaterra Si mal no recuerdo En Inglaterra Llegó más Sí Por eso digo Que en España Directamente Es que Desapareció ¿No? Esto Lástima Tenemos Por ejemplo Bueno Para la redundancia Ejemplillos De cómo Hacer Tokens De Estado De Miniaturas ¿No? Aquí herido El otro Bueno Los dos heridos En realidad Aquí tenemos Más De los Skavens El Carrito Este De Antes Parece Que Tiene que Ver Se usa Dependiendo Del escenario Habría Que Ver El tema De Las reglas Para Por la Descripción Que tenemos Aquí Bueno La banda De Cambio Of Chaos Que hemos Visto Antes El tema Del culto De los Poseídos El tema De los NPC Y Bueno Aquí Tenemos Lo que Me gusta De este Catálogo Son Las Pequeños Dioramas Que Esto Es Una De Las Cosas Muy Importantes En Morgheim El Tema Del Escenario La Representación De Morgheim Ha Dado Cabida A Un montón De Dioramas De Todo Y El Tema De Las Vantas Que Solo Tocaremos Ahora Más Allá De Morgheim Tenemos Las Espadas De Alquiler Que Parece Que No Tenemos Gran Cosa Nueva Mira Los Orcos Pasa Que La Banda De Los Orcos No Tuvieron Miniaturas No Propiamente Para Morgheim No 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 Tuvieron Que Usaban Miniaturas No Existentes Ya De Es Que Todas Estas Bandas Ya Te Digo Me Parece Un Poco Hasta Ridículo Que Lo Sacaran Porque Con Todo Lo que Había En Fantasy No Se Un Orcos Un Orcos De Igual No Va A Estar Limpio Nunca Le Viene Bien Morgheim Lo Se Claro Osea Los De De Los Elfos Oscuros Y Los Altos Elfos No Pues Da Más Pie A Que Hagas Cosas Con Los Sombrios Y Las Sombras Que Otra cosa Puedo Puedo Mediadamente Encajar Que Hay Elfos Oscuros Y Ciudad De Morgheim Porque Haya Mandó Una Expedición En Secreto Para Veriguar O Sacarle Provecho Porque Ya Sabemos Como Solo Estar G Maneja De Amber Pero Con El Tema De Sombríos Y Tropas De Elfos Incubiertos Unidades Directamente De Infantería Pero Es Complicado Llegar Hasta Ahí Para Un Elfo Es Complicado Pero Dentro De Lo Complicado Es Factible Si Lo Es Viable Porque Mira Las Historias De Giler El Elfo Este Que Estaba En El Interior Del Imperio Que Iba A Su Bola Pero Claro Era Un Solo Elfo Entonces No Es Lo Mismo Que Llegar Un Destacamento O Un Grupo De 10 O 20 Elfos Que Ya Es Bastante Bueno Aquí Tenemos Algo Que Que Ven Son Manos Los Orcos También Enanos Y Listo Excel Ya No Tiene Nada Más Porque Esto Es La Lista De Todo Lo Que Había Y Luego Aquí Lo Que Si Me Gusta Es Que Viene Una Pequeña Hay Una Pequeña Par Destacado Que Da Pie A Mostrar Pequeños Dioramas Sobre Morley Muy Chulo La Verdad Este Diora Esto Lo he visto Yo En Youtube De Un Tío Que Estaba Haciendo Un Escenario Para Morheim En Dos Niveles Un Nivel Con El Tema De Las Alcantarillas Y Todo El Subterráneo De La Ciudad Y La Parte O sea Bueno Un Nivel No Creo Que Trabajo Brutal Si Lo En Otro Directo Os Paso El Nivel Tenemos Diferentes Dioramas De La Época Mostrándonos Las Diferentes Situaciones Bueno Esto Sería Un Poco Como El Army On Parade De Ahora Pero Con Las Miniaturas De Morheim Showcased Que De Sigmar Que Es Lo Que Es Lo Que Puede Chocar Porque Dices Bueno Pero Los Cazadores De Bruja Imperial Sirven El Tema De La Teología De Sigmar Y Además Porque Están Quemando A Una Hermana De Sigmar Es Que Los Cazadores De Brujas Inquisidores De Warhammer Fantasy Imperial Son Digamos El Extremo Total Del Tema De De Teología De Sigmar Y El Hay Que Leerse Bien El Tema Del Trasfondo De Las Hermanas Ya Lo Traeré Yo Aparte Porque No se Me ocurre El Tema De Por Que Puede Suceder Esta Escena Y Era Bastante Común Encontrarse Esto Y Bueno Salvo Que Quierais Añadir Algo Que Se Nos Haya Pasado En El Tema De Morha En Arreglas Dentro De Con El Tema De Como Que Se Hace Que Lo Que Hay A Dia De Morha In Tema De Los Proxys Crear Bandas Y Demás Yo Creo De Deberíamos Hablar De 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 Las Versiones Que Han Salido Fan Antes De Los Proxys Si Pero Si Quiero comentar Alguna Cosa Más Se Os Ocurre Que Se Nos Ha Dejado Algo Oficial Igual A La Algún Tipo De Bestia Y Es Que Morghen Tenía Unas Reglas Opcionales Que Yo No He Probado Personalmente Pero Que Permitían Que Podrías Emplear Caballería Dentro De Morghen Utilizar Una De Tus Miniaturas Montadas Dentro De Morghen Con Lo Que Supone Porque De Cara A La Escenografía Por Ejemplo Una Miniatura Caballo No Podía Saltar Más De 5 Centímetros Para Desmontar La Montura Si Si Tiene Reglas De Desmonte Si Porque Si Nos fijamos En Esta Imagen Tenemos Tanto La Miniatura Pie Como Caballos Por Eso Preguntaba Si Dentro De La Opción Tenemos Al En Las Campañas Y La Opción Que Dices Tu De Montar Y Desmontar Y Si Quieres Te Digo La Página Porque Lo Tengo Aquí Que Es La 163 Del Reglamento Este no es El Original Voy a Buscar El Original Aunque Es En Inglés Que So Igual Pues Eso Llama Un Poco La Atención El Hecho De Que Se Puedan Emplear Digamos Caballería Dentro De Morgheim Pero Bueno Era Otra Opción Que Los Diseñadores Hicieron Y Que Permitía Que Hubiera Luchadores Que Podrían Utilizar Armas A Distancia Desde Un Caballo Y Tal Pero Había Que Pensar Que Estaban Limitados Por La Escenografía Que Al Final Meter Un Caballo Te Proporcionaba Una Serie De Ventajas Pero También Tenía Unas Desventajas Al Final Te Pueden Disparar Desde Cualquier Edificio Y Si No Tienes Un Armada De Combate Cuerpo A Cuerpo Básicamente Te Van Acabar Matando Porque Tú No Puedes Acceder A Los Edificios Si Eso Tienes La Opción Si Desmontas No Puedes Cargar Y Correr En El mismo Turno Que Al Final Eso Te Está Limitando Te Desmontas Y No Puedes Hacer Nada No Puedes Moverte Durante Un Turno Y Al Final Eso Pues Si Queréis Pasamos Ya Al Tema De Morghen En La Actualidad Vale Vale Yo Personalmente Conozco Dos Proyectos Uno Español Y Otro Inglés Que Bueno Me Parecen Bastante Curiosos Y Que Es Importante Que Los Mencionemos En El Caso Del Inglés Que Es Broheim Que Es Una Página Que Lleva De Yo Creo Que Casi Después De Que Saliera El Todo El Tema Este De Que King Wars Cerrara Por Completo El Juego Empezaron A Sacar Actualizaciones Y Gracias A Ellos Ha Ido Saliendo Un Montón De Bandas Alternativas Que Han Ido Testeando Y Demás Y Aquí Te Puedes Encontrar Bandas De Todo O sea Caos Árabes Aquí Hay de Todo Los De Cata Y Todo O sea Aquí Todo Lo Que Pudiese Haber Está Y Hay Muchas Que Son Muy Curiosas No Sé Además Es Material Que Está Ahí Desde Hace Años Que Muchos De Ellos Se Ha Testeado Y Se Ha Hecho Con La Comunidad Que Es Bastante Grande En Inglaterra Y No Sé La Verdad Es Que Esta Página Me Parece De Las Más Completas Y Sobre Todo Bastante Trabajada Si Es Un Problema Al Inglés Y Tal Y Queréis Otra Vertiente Que Sigue Funcionando A día De Hoy Es La Otra Alternativa Que Es El Retorno A Morgheim Que Es Una Versión Que Hicieron Un Grupo De Españoles Uno De Chico Que Tiene El Canal De La Cáscara Del Dragón Que Ha Estado Junto A Otras Personas Testeando Tanto Reglas Como Tema Del Testeo De Bandas Nuevas Y Tal Y La Diferencia Es Que Ellos Si Que Se Atrevieron A Hacer Un Reglamento Diferente O Sea Es Igual Pero Con Todo Con 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 Para que Tuviese Un Poco Más De Lógica Porque Obviamente Morgheim A mi Me gusta El Reglamento Pero Tiene Unas Lagunas Interesantes Sobre Todo Para La Gente Que Juega Mucho A Campañas Entonces Lo Que Quisieron Fue Hacer Una Especie De Balanceo Sin Ser Obsceno Que Fue Equilibrado Pero Si Que Estuviese Un Poco Más Balanceado Y Sobre Todo Que Tuviesen Más Alternativas Dentro De Tropa Más Incluyendo Tanto Acercamientos A Warhammer Fantasy Como Otro Tipo De Tropas Que No Existían De Trasfondo De Fantasy O Del Propio Morgheim Entonces Hay un Foro Que Es el Que Tenéis Ahí En La Descripción Y Ese Foro Es Un Foro Que Podéis Participar Se Siguen Testeando Bandas Hay Un Montón De Ideas Pero Muchísimas Muchísimas Y Espero Que Siga El Proyecto Porque A Mí Me Ha Portado Bastante Con Bandas Alternativas Muy Curiosas Pues Yo diría Que Hay Post De Diciembre De Este Año Así Que Vivo El Foro Está Si Si Por Eso Digo Que Es Un Proyecto Muy Bonito Que Hay Gente Que Le Ha Echado Muchas Horas Y Joder Que Han Maquetado Muy Bien El Reglamento Nuevo Que Tienen Hecho Ellos Y Es Cuestión De Echarle Como Siempre Echarle Un Ojo Un Vistazo A Mí Creo Que Bueno A Nivel De Reglas Lo Que Les Comente La Mayor De Las Reglas Me Parecen Que Están Bastante Acertadas Hay Otras Que Pues Bueno Lo De Siempre No No Comparto El Espíritu Pues Igual Que Otras Reglas Fan Pero Bueno Pero Está Muy Bien Porque Se puede Sacar Un Poco De Cada De Cada Cosa Así Que Nada Os Invito A Que Os Paséis Por Ahí Que Sepáis Que Está Eso Aparte De El Morgene Original Que Ya De Por Si Está Bastante A Lo Que Vais Comentando Pero Todo Esto Aquí Lo Que Estoy Viendo Es Que No Solo Con Lo Comentas En Tema De Reglas Sino Que Es Una Buena Zona Para Informarse En Español Con Temas Alternativos Ver Como La Gente Se Está Montando Las Bandas De Donde Has Sacado Las Miniaturas Y Demás Que Es Algo Muy Importante A Día De Hoy So So Todo A Nivel Español Es Muy Importante Porque Es Una Comunidad Que Existe Aparte Que Luego En Facebook Estará Supongo Y Demás Pero Que En Este Blog Que A Mi El Tema Blog Me Gusta Más Pues Está Ahí Y Podéis Echar Mano De Ella Es Que Al Fin Al Cabo Los Blogs Quedan Pocos Y Los Que Quedan Siguen Siendo Activos Y Aportan Muy Agradecidas De Gente Nueva Y Mirar Toda La Cantidad De De Todo De Información Ya No Solo De Marcas Alternativas Que Obviamente Están Ahí Que Luego Hablaremos De Otras Más Que Se Han Actualizado Sino De De Información Ya Creada Por Ellos Incluso Trasfondo A Nivel De Trasfondo Han Creado Bastante O Recopilación De Otras Cosas De Inglés Que También Decir Que Más Allá De La Ciudad De Los Condenados Que Es Un Suplemento Que Se Sacó En Inglés Y Demás Que Es Donde Está El Imperio En Llamas Y Demás Lo Tenemos Muchos De Nosotros Gracias A Un Blog Que Ahora Mismo No Me Acuerdo Cuál Es Pero Tengo Que Agradecer La Traducción Que Entonces Bueno Que Sepáis Que Esto Está Por La Red Que Se Puede Descargar Y Hay Distinta Versiones Y Tal Pero Vamos El Que Es Este Que Lo Veréis Más Allá De La Ciudad Condenados Ahí Está Todo Lo Que Hemos Hablado Antes Aquí Por Ejemplo Que Es Algo Que Tenemos Que Comentar El Tema De Proxys Y Tal Ya Ellos Tienen Una Buena Vista El Problema Es Ese Que Hay Algunas Que Están Ya Desubicadas Porque Vesperon Ya No Existe Genzone Rakan Tampoco Entonces Yo De Esa Lista Avatar So War Reaper Y Steward Para Mí Serían De Las Más Actuales De Las Que Obviamente Mantix Si Te Interesa El Estilo Yo También Añadir Una Que No Está Ahí Y Es Muy Buena Es Esta Hes Le Podéis Encontrar De Dos Formas Tienen Una Versión De Metal O Una Versión En Resina La Versión De Metal Los Precios Son Estúpidamente Baratos Pero Estúpidamente Baratos Tendríamos Que Ir A Fantasía Y Nos Vamos A Fantasy Humans Y Podéis Ver Que Los Precios Son 3 Libras 5 Libras 3 Libras 2 Libras Incluso Una Libra Por Miniatur De Metal Un Catálogo Si queréis Realmente Buena Calidad Me iría A Lo Que Laman Ellos Resin Master En Fantasy Y Aquí Vas A Encontrar Un Catálogo De Miniaturas Que Van Muy Bien Para Morhaen Para Montarse Bandas Y Demás Y Con Una Calidad Muy Buena Es Más A Me Habéis Visto Incluso Estaba En Instagram La Miniatura De La Hermana De Batalla Que Hay Por Aquí Sirve Muy Bien Para El Tema De Las Armadas De Sigmar Tenemos Cazadores De Brujas De Diferente Tipo Es Una Marca Que Recomiendo La Verdad Porque Las Miniaturas A Nivel De Resina Muy Buena Y En Detalle Brutal Ya Las He Enseñado Yo Más De Una Vez En Diferentes Directos Y Si Quereis Una Alternativa Barata Y Interesante Para Montaros Personajes Para Vuestras Historias O Personajes Cinemas Para Morgin Pues Esa Sería Una ¿Cuál Más Añadiríais Vosotros? Yo Como te Apuntado Si Mont Miniaturas Windmaster Que Son Dos Empresas Españolas También Las Sward Miniatures Lo Que Pasa Las Sward Es Más Enfocada Warhammer Fantasy Pero Bueno Tienes También Héroes De hecho Han Sacado La ¿Cómo Sería? En Las Sward Miniatures Hay Una Sección Que Es De Castilla Oscura Que Es Así Que Les Gustaría Para Morgin La Verdad Porque Es De Uno De Los Escultores De 1650 Y Yo Creo Que Tiene Buena Pinta La Verdad Es Que Tenía Las Hermanas De Sigmar Que Eso Es Interesante También Es Que Esto Lo De Siempre Es Ir Bicheando Páginas Y Ver Lo Que Te Gusta Es Una Buena Forma Para Encontrar Miniaturas Para Morhaen Irte A Pinterest Y Poner Morhaen World Bands En Inglés Y Empezar A ver Bandas Porque Vais A ver Mucha Conversión Y Vais A ver Mucha Miniatura Interesante Entonces Entrais A la Descripción Vais Al Link Y Vais A Encontrar Principalmente Son Foros Y Ahí Van A Decir Pues He Conseguido La Miniatura En Este Sitio De Esta Compañía O El Bit Lo He Sacado De Este Lado Entonces Es Una Buena Manera De Tratar De Encontrar Rápidamente Si Lo Que En Este Caso Siendo Empresas Las Que Hemos Dicho Españolas Pues Es Interesante Que Las Veáis Porque Por Jampo Tienen Cosas Como La Rage War Que Eso No Lo He De La De Ray Clamba Muy Bien Si Yo Las Tengo Y Son Bastante Chulas Sobre Todo Que Se Pueden Conversionar Tienen Multipose Y Demás Y Están Muy Bien Luego Aparte Es Pues Eso Que Pueden Representar Lo De Las Conversiones De Proxy De Personaje De Alquiler Y Todo Ese Tipo Pero Ya Te Digo Que Las Que Tienen De Castilla Oscura No Si Puedes Mirarlo Ahí En La Tienda Castilla Oscura Pone Tienda La Se Donde Pone Tienda Dale Ahí Y Ahí Está Sin Darle No Pone Castilla Oscura O No Muertos No Muertos A ver Si No Muertos Tendrá Alguna Cosa Curiosa Sobre Todo Porque Lo Digo Porque Yo He Visto Los Kick Starter De Esta Gente Y Tienen Cosas Como Los Lobos Y Demás Que Valen Bastante Como Como Lo Que Hablábamos El Personaje Es Bastante Interesante Castilla En el Buscador Castilla Escura Etiqueta Estas Estas Son Las Miniaturas No Se Si Las Tienen Ahora De En Ventas Lo Digo Porque Esto Es Lo De Siempre El Stock A Lo Tienen Un Poco Tal Pero Vamos Que Tienen Miniaturas Ahí Bastante Curiosas Y Que A Tanto A Unos Otros Que Os Guste Están Ahí Las Tres Empresas Españolas Que Con Distintos Precios Pero Vamos Ahí Para Todos Los Gustos Y Luego Una Empresa Polaca Que Quería Nombrar Rotten Factory Que Es Una Empresa Que Pues Me La Encontré Un Poco De Vamos De Coña Y Aquí Está El Carro Este De Carnival Del De Los Carnival Como Proxy Y Que Cuesta 40 Euros Creo Y Otras Osea Aquí La Banda De Los Carnival Te La Puedes Hacer Perfectamente Porque Tiene Ahí Los Proxys Que Están Bastante Bien Que Es El Culto De No 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 Lo Llamas Si Esto Lo Que Yo Comento Osea Nosotros Estamos Aquí Dando Bueno Pues Bueno Una Pequeña Lista De Donde Puedes Encontrar Miniaturas Y Luego Recordar Que Aunque Este Bueno Desbasada Aquí Hay Diferentes Post No Con Si Pero Lo Que He Dicho Buscar Imágenes De 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 Bandas Que Se Hace La Gente Porque Es Como Te has Encontrado Esto Por casualidad Pero Es Como Se Encuentra La De Las De Las Empresas Hay Otra Por Ejemplo Que Es Free Water Miniatures Que Tienen Muy Buenas Miniaturas Para 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 Tema De Lustria Por Ejemplo Amazon Tienen Amazonas Tienen Piratas Tienen Zombies Piratas Osea Para El Para El Tema Del Lustria Free Water Miniatures Tiene Tiene Bastante Porque Ha ido Más Con Su Juego Que Sacaron Hace No Mucho Se Han Enfocado Más En Sacar Miniaturas Con Ese Aspecto De Tema De Piratas Y Demás Entonces Ahí Por Ejemplo Tenéis Otra Alternativa Si Y Yo Para Acabar Con Mi Parte De De Tal Yo Os Doy Dos Bueno Pueden Es El Tema De Que Aunque No Quereis Ir A La Base Pero Siempre El Origen Es El Que Importa Game Warshop Hoy Día Está Sacando Bastantes Miniaturas De Juegos Especialistas De Nuevo Y Uno De Los Que Representa Lo De Los Luchadores Del Pozo Perfectamente Porque Es Que Es Un Guiño Exagerado Es Un Enano Del Caos Un Este Un Hombre Bestia Y Un Montón De Tíos Que Tienen Armas De Todo Tipo Y Luego También Tenemos Lo De Las Bandas De Underworld Que A Nivel Precio Y Demás Si Que Es Verdad Que A Mi Me Interesan Más Por El Tema De Warhammer Roll Porque Tienes A Mojor Cuatro Cinco Miniaturas Que Representan Una Banda Pequeñita O tal Que Para Morgene A Mojor No Es Válido Pero Si Que Te Sacan Para A Mojor Para Los Personajes O Los Héroes Que Eso Te Diferencia Un Poco De Lo Que Es La Tropa Básica Pero Insisto Hay Un Montón De Opciones Y Si No Lo Más Barato Yo Creo Que Es Lo De Tanto Mantik Como Ripper Que Son Las Marcas Más Barata Yo Creo Del Mercado Hoy Día Hay De Todo O sea Podéis Encontrar Cosas Baratitas Podéis Encontrar Cosas Más Caras Y Más Aproximadas Incluso A Encajar Con La Miniatura Más Original Pero Y Luego Conversiones Tuyas Y Luego Empresas Que Hacen En Plástico Sus Propias Miniaturas Que Os Pueden Ser Para Conversionar Por Ejemplo Las Miniaturas De Oddmark Que Están Saliendo Ahora Que Son De Fantasía Os Pueden Ir Muy Bien Para El Tema De Conversiones O Incluso Utilizarlas Porque Se Acoplen A Las Bandas Originales Todo Esto Dentro De Que Si No Quereis Ni Que Podéis Hacer Pos Las Originales Pues Tratar De Buscar Algo Que Más O Menos Represente Lo Original Lo Bueno Que Tenía La La Banda Oficial Sino Que Puedes Coger Una Cualquiera De Por Ahí Que Se Aproxime A Los Datos De La En Reglas De La Miniatura Original Y Listo Realmente Morgheim A Día De Hoy Tiene No Es Difícil Yo Creo Que Es Bastante Fácil Jugar Morgheim Con Alternativas Si A Día De Hoy Lo Que Importa Es Que La Persona Que Quiere El Grupo De Jugadores Que Quieran Quieran Disfrutar De Una Serie De Partidas O De Una Campaña Eso Es Al Final Acceder A Lo Que Es Morgheim El Reglamento De Morgheim Está Por La Web Incluso En 2004 Creo Que Lo Puso Gratis Para Que Te Lo Descargaras De De Su Web Al Final Es Muy Accesible Poder Jugar A Morgheim Ahora Morgheim Si De hecho Otra Alternativa Por Si Es Un Juego Que A Lo No Le Gusta A Gente Que A Lo Mejor Es Más Joven O Tal Que No Lo Ha Vivido Y No Tiene Tanto Sentimiento Emocional Hacia Este Juego Podéis Jugar Con El Sistema De Frostgrave Que Es Otro Sistema Que A Mí Personalmente Tiene Cosas Buenas Pero Otras Que No Me Gusta Nada Y Es Muy Parecido Y Más Sencillo Seguramente Para Hacer Una Banda Y Tal No Tiene Tanta Profundidad De Personalización Como Lo Que Puede Tener Morgheim Pero Bueno Ahí Al Final Lo Que Importa Es Que Tú Te Representes Una Partida Ya Sea Copiando El Intentar Es Encontrar Un Sistema Que Un Juego Que Te Llame La Atención Y Te Haga Disfrutar Y A partir De Ahí Luego Ya Desarrollas Todo Y Sobre Todo Lo Que Hemos Enseñado Con La Revista De 28 Mag En El Directo Eso Que Hicimos Es Que Hay Gente Que Hoy Día Ya Se Ha Pasado Un Poco Toda La Esencia Esa Lo Bueno Que Tiene El Tema Este De Que Ya La Empresa No Es Dueña Por Así Decirlo Emocionalmente O Moralmente Del Juego No 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 Saca Novedades Ya Lo Tiene Abandonado Es Que Tú Eres Libre De Hacer Lo Que Quieras Y Muchas Personas Muchos Grupos Que Yo He Visto Por Internet Ya Hacen Sus Propias Alteraciones De Reglamentos Sus Propias Reglas O Entras Con La Estética Que Ellos Buscan Entonces Es Lo Único Importante Que Tú Tienes Que Apañarte El Juego A Nivel Estético A Nivel Transfondo Y Demás Está Ahí Y Todo Lo Demás Es Libre De Hacer Lo Que Quieras Que Para Tí Es Un Juego Más De Grupo De Asociación O De Grupo De Amigos Que Un Juego Típico De Mainstream Día Porque Está Por Encima De Todo Hay Juegos Que Se Evaporan En Poco Tiempo Y Nadie Se Acuerda De Ellos Pero Morgheim Al Igual Que Ha Pasado Blue Ball O Necromunda Siguen Ahí Y De ECHO Seguramente Que Con La Salida De Old Hammer Salga Un Remake Porque In Workshop Una Licencia Tan Buena O Tan Fuerte No La De 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 Morirse Ni De Coña Otra Cosa Es Que Por El Tema Del Coronavirus O Tal Pues Tarde Dos Años O Tres En Salir Bueno El Tema De La Representación De Morhaen El Escenario Y De Más Yo Creo Que Le Tiene Completo Le Tiene Todos Subterráneos Los Sótanos Era Brutal El Escenario Este Pero Bueno En Ese Directo Comenta El Tema De Como Se Como Representar Morhaen Como Se Representaba Ejemplos De Escenarios Darle Un Buen Vistazo Porque Hay Para Rato Porque Aquí Entra Mucho Podríamos Hablar Del Trabajo De Cáscara Del Dragón Que En Su Canal De Youtube Tiene Un Montón De Vídeos Dedicado Al Escenario Que Se Hizo De Morhaen Y También Hablar Un Poquito De Yo No Ser Archivero Como Se Están Pillando Las Originales En El Tema De Crear Nuestras Propias Bandas Si Vosotros Habéis Puesto A Crear Bandas Porque Yo Empecé Y Creo Que En Directo Voy A Empezar A Montarme Las Bandas Así Con Repaso Pero Ya Esté Centrado Al Tema Del Hobby Escenario Ver Imágenes Y Vídeos De Cómo Se Ha Hecho La Gente El Escenario Comentar Cómo Se Pueden Hacer Dar Pequeños Consejos Ver Ejemplos Y El Tema De Las Bandas Rebuscar Un Poco Porque Como Tú Comentas El Tema De La Revista Mag De 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 Creo Que La Última Concretamente Viene Una Muy Interesante Sobre Morgheim Y Bueno Pues Darle Un Poquito Investigar Un Poquito Darle Una Vuelta Internet Y Buscar Tema De Bandas De Proxys Solo Con Darle Rápido A Interest Tenemos Fijaos Todo Lo Que Sale Dedicar Uno Más Al Tema Del Hobby Es Que Es El Problema De Morgheim Hemos Tratado De Concentrar En Un Solo Directo En Dos Que Hemos Resumido Bastante Y Nos Hemos Dejado Muchas Cosas En El Tintero Así Que Yo Creo Que Habrá Que Dedicarle Un Poquito Más Despacio A Lom Hain Porque Nos Hemos Dejado Mucho Y El Tiempo Se De Madre Son Tres Horas Lo Bueno Si Quieres Si Quieres Lo De La Aplicación Esa Que Te Comenta Que Está En Bro Hain Para Todo Aquel Que No Sepa Igual Crearse Una Banda Con Esa Aplicación De Móvil Igual Lo Tiene Bastante Fácil Es Yo Tengo Android Y Esta En La De Android ¿Cómo Se Llamas? Esta Tiene Un Nombre Espera Lo Busco En Mi Móvil Que Tiene Un Nombre De Estos Típicos Que Se Pone M Roster Free Y Entonces Es Como Una Banda Que Ha Hecho Un Aficionado Y Eso Y Te Permite Un Poco La Aplicación Hacer Tu Banda Un Poco En Lugar De Hacerla En El Papel Para Que La Puedes Usar Desde El Móvil Los Objetos Que Vas Consiguiendo Durante La Partida Porque Tiene Como Dos Modos Un Modo En El Que Estás Entre Partidas Y Otro En Las Partidas Los Objetos Que Vas Consiguiendo Poderse Los Hivero Y Bueno Esto Siempre Viene Bien Para No Tenerlo Un Un Más Fácil Para El Tema De Las Configuraciones Y Demás Muchas Gracias A Todos Los Que Os Habéis Tragado Este Directazo De Tres Hora Sobre Morhaim Ya No Es Solo Porque Morhaim Haya Calado Hondo Nosotros Y Mucha Gente Sino Es Que Realmente Como Juego En Si Aunque Este Muerto Oficialmente A Nivel De Juego A Nivel De Juegos Calabuzas Sigue Muy Vivo Y Es Un Juego Que Promete Mucho Que Tiene Sus Pros Y Contras A Nivel De Reglamento Pero Yo Creo Que Lo Que Se Hace Todo El Mundo Uno Puede Ajustar El Reglamento A Sus Necesidades Y Que Sigue Yo Creo Que Más Vivo Que Nunca Porque Se Sigue Haremos De La Serie De Antigua Fantasía Y Lo Meteremos Bueno Pues Según Se Vaya Pudiendo Yo Seguramente En Algún Café Y Miniaturas Pues Tocaré Cositas De Morghen Sobre Todo En El Tema De Las Bandas Ya Lo Aclararé Con Estos Dos Máquinas A Ver Que No Os Direto Sobre Morghen Pero Yo Estoy Casi Seguro Que Al Menos Uno Sobre Por Tiempo No Vamos A Poder Y Es El Tema De La Importancia De La Apariencia Y Del Arte En Morghen El Arte Morghen Es Muy Especial Ya No Se Repitió Tanto En El Resto De Warhammer Fantasy Y Es Una Fuente De Inspiración Para Realmente Representar Tanto El Entorno Es 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 Las Miniaturas Caso De Que Queremos Hacer Conversiones Y Demás Es Imprescindible Tenerlo En Cuenta Para Quedan Nuestras Propias Minis Y Esto Se Ve Mucho En Las Miniaturas Que Muestra Por Ejemplo La Magma Gastini Y Demás Esto Ya lo Veremos En Otro Directo Dedicado Más Al Tema Del Hobby Y No Tan En General Sobre El Tema De Morghen A Nivel Global Muchas Gracias A todos Los que Habéis Pasado Por Aquí Muchas Gracias A todos Los que Nos Veáis Diferido En Youtube Ya Sabéis Comentarios Abajo Para Corregir Cual Que Hayamos Cometido Cosita Que Nos Hayamos Dejado Que Nos Dejamos Una Cuenta Ahí Tenéis Los Comentarios Muchas Gracias A vosotros Dos Por Haber Estado Aquí Una Vez Más Bueno Archivero Lo Tendremos Espero La Próxima Semana Por El Temo Porque Le Vamos A Dar Caña Al Chaos Bane A Nivel De Videojuego Lo Tendremos Por Aquí El Próximo Viernes Con Lo De La Historia De Rakan Y Cualquier Cosa Que Se Nos Vaya Ocurriendo Los Dos De Iros Trayendo En Material En Directo Igualmente Yo Iré Tocando El Tema De Morhaen En Algún Que Otro Directo Salteado Ya Sabéis Que Tenéis Diferentes Formas De Apoyar Todo Este Trabajo Que Este Yo En Línea Con Vos Otros Utilizar Vuestras Suscripciones Gratuitas De Twitch Prime Para Suscribiros Aquí Al Canal Y Si no Tenéis Acceso En Patreon A Material Exclusivo Y Si Quereis Aprender A Pintar Iniciaros En El Hobby O Quereis Aprender Mi Estilo De Pintura Pues Ahí Tenéis Diferentes Opciones De Cursos De Pintura A Través De Patreon Y Los Que Estéis Por Youtube Aparte De Bueno Pues Tenéis Esas Opciones También Está Miembros De Youtube Que Allí Os Voy Resubiendo Todos Los Directos Exclusivos Que Se van Quedando Por Aquí Por Twitch Lo Dicho Muchas Gracias A todos Los Que Nos Habéis Acompañado Y Ya Nos Vemos En El Próximo Directo Que Tengáis Buen Fin De Semana Y Muchas Gracias Adiós Adiós